Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, AudioKin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis otros canales para disfrutar narraciones sin censura, en la descripción y comentarios del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Celos en el desierto. Argumento. Aceptar un trabajo con la familia Kinross había catapultado a Rebecca Unt a un mundo de riqueza y privilegios, y también a un enfrentamiento con Broad Kinross. El duro y cínico encargado de la hacienda de la familia sospechaba que Rebecca era una cazafortunas que andaba tras el dinero de su padre. Pero no era dinero lo que ella quería, lo que realmente buscaba era el amor de Broad. Capítulo 1 Brad entró en la acogedora sombra del viejo caserón familiar. Estaba todo sudado y lleno de polvo. Sus hombres y él llevaban desde el amanecer conduciendo un rebaño de vacas poco cooperante desde el arroyo Egret hasta Tres Lunas, una cadena de colinas a unas millas de allí. Había sido un largo camino, lleno de confusión y frustración, ya que unos cuantos animales se empeñaron en salirse de la manada. Más tontas que la misma tontería, en algunas situaciones, las vacas tenían una evidente habilidad para escabullirse entre los matojos. Le vendría bien un buen baño, pero no tenía tiempo para ello. Su agenda estaba tan llena como siempre. Casi se había olvidado de que el veterinario de la hacienda iba a llegar en avioneta esa tarde para echarle un vistazo a otra parte del ganado. Eso sería sobre las tres, así que tenía tiempo para tomarse un sándwich y una taza de té y volver al corral que habían montado bajo los gomeros. Miró el montón de correo que había sobre la mesa de pino. No, Quimbara ya no era la espléndida hacienda donde él había nacido, pensó. Su padre vivía en Quimbara. Este War King Ross. Señor del desierto. Mientras dejaba que su único hijo se partiera la espalda con el ganado, él se quedaba con toda la gloria. Aunque eso no le importaba demasiado, pensó mientras arrojaba su negro sombrero a criba al perchero y lo dejaba colgado allí, como siempre. Llegaría el día en que Ali y él, juntos, controlaran las diversas empresas King Ross, con la ancestral Quimbara, la nave insignia del imperio ganadero de los King Ross, como la joya de la corona. El abuelo King Ross, héroe legendario, era eso lo que había querido, ya que nunca se había engañado acerca de la verdadera naturaleza de su hijo Stewart. Andrew King Ross había muerto hacía ya tiempo, mientras su nieto vivía en Marlou desde hacía cinco años. De hecho, desde que Alison había cambiado su hogar por Big Smoke para ocultar el dolor de la ruptura de su apasionado romance con Rafe Cameron. Alison dijo entonces que quería intentar hacer lo mismo que su celebrada tía Fee, que se había marchado a los 18 años para vivir sus sueños en Londres. Y había logrado triunfar en su trabajo, a pesar de una muy famosa vida amorosa. Ahora ella estaba de vuelta en Quimbara, escribiendo sus sensacionales memorias. Fee era todo un carácter. Demasiado famosa como para que la llamaran la oveja negra de la familia, se había casado y divorciado un par de veces y tenía una hermosa hija británica. Lady Francesca de Lille, ni más ni menos. Prima de Ali y de él, y, por lo que sabían de ella, tan buena como hermosa. No debía haber sido fácil para ella ser la hija de la muy físicamente activa Fee. Ahora Fee lo estaba contando todo, convencida de que su biografía sería un éxito en manos de Rebecca Hunt, una joven periodista de Sydney, que ya había escrito la biografía de otra diva australiana. Solo con pensar en Rebecca se encendía en su interior una peligrosa llama. Tal era el poder de una belleza femenina, aunque no confiara nada en ella. No le costaba nada recordar su imagen. Un cabello negro y brillante como el satén, que enmarcaba un rostro precioso con una boca muy seductora. La mujer estaba tan segura de sí misma que resultaba incluso misteriosa. No se podía imaginar a alguien como él acariciándole el cabello o la piel. Ella era demasiado perfecta para él. Brad se rió involuntariamente. En realidad, la aristocrática señorita Hunt era solo otra mujer muy ambiciosa. Y no era su padre lo que le interesaba. No era que su padre no fuera un tipo atractivo, seguro de sí mismo, culto, asquerosamente rico y que parecía tener diez años menos de los cincuenta y cinco que tenía en realidad. No, lo que le interesaba a la señorita Hunt era el esplendor de Kimbara. Era ese esplendor lo que miraba con sus grandes ojos grises. Unos ojos como las tranquilas aguas de una poza entre las rocas. Él se había dado cuenta inmediatamente que ella sería capaz de dejar algún día su trabajo para transformarse en la dueña de Kimbara. Pero solo había un problema para eso, solo lo podría ser mientras su padre viviera. Después, sería el turno de él. La tradición de los Kinros no se había roto nunca. Kimbara, el hogar ancestral de la familia, pasaba directamente del padre al primogénito. Nadie había abdicado nunca a favor de un hermano, a pesar de que Andrew Kinros había sido hijo segundo y había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, y James, su hermano mayor, no. James había muerto en brazos de su hermano en un desierto lejano, un desierto muy distinto al suyo propio. Una de las incontables tragedias de la guerra. Brad agitó la cabeza tristemente y fue a recoger el correo. Lo había llevado Wally, su fiel ex capataz aborigen. Desde que se había roto malamente una pierna en una caída del caballo, se ocupaba de la casa y del huerto. Y tampoco era mal cocinero. En cualquier caso, mejor que él. Solo le llamó la atención una de las cartas y, de alguna manera, se la estaba esperando. La abrió sonriendo. ¿Por qué se iba a poner en contacto directamente el viejo con él cuando se le daban tan bien las cartas? Nada de querido Brad ni cosas parecidas. Ni le preguntaba por su salud tampoco. Al parecer, su padre estaba planeando una fiesta para entretener e impresionar a la señorita Hunt. Sería un torneo de polo que se celebraría el último fin de semana del mes. Para eso faltaban solo diez días. Los partidos empezarían el sábado por la mañana y por la noche se daría el habitual baile. Su padre, naturalmente, capitanearía el equipo principal y elegiría a los mejores jugadores. Su hijo, Brad, capitanearía el otro. A su padre no le gustaba nada que él fuera tan bueno. Lo cierto era que a su padre no parecía gustarle nada de lo que él hacía. Parecía como si no lo viera como a su propio hijo. Desde que era hombre, su padre siempre lo había tratado más como un rival que como a un hijo. Un enemigo en casa. No era de extrañar que Ali y él hubieran crecido emocionalmente atemorizados, pero ambos lo habían superado. Su madre los había dejado cuando él solo tenía nueve años y allí era una niña de cuatro. ¿Cómo podía haberlo hecho? Pero, con el tiempo, tanto Ali como él lo habían llegado a entender. Ya conocían a su padre, sus malos humores, su colosal arrogancia, su frialdad y legua mordaz. Por lo tanto, no les extrañaba nada que su madre lo hubiera dejado. Tal vez hubiera peleado por su custodia como juró que haría, pero se mató en un accidente de coche un año después. Brad recordaba muy bien el día en que su padre lo llamó a su despacho para contarle el accidente. «Nadie se marcha de mi lado», le había dicho con una sonrisa helada. «Ese era el padre de Brad». Agitó la cabeza. Por lo menos Ali y él habían tenido a su abuelo como apoyo. Durante un tiempo. Un gran hombre. Lo mejor que nunca se dijo de él lo hizo uno de los mejores amigos de su abuelo, Sir Hawk Mactavis. «Tienes todo el corazón y espíritu de lucha de tu abuelo, Braderick. Sé que tú vas a seguir la leyenda». Hawk Mactavis sabía cómo medir a un hombre. En los muchos enfrentamientos que Hawk había tenido con su padre, trató de agarrarse a las palabras de Sir Hawk. No le había resultado nada fácil, ya que su padre siempre había tratado de rebajarlo. Brad suspiró y se metió la carta de su padre en el bolsillo. No tenía la menor gana de viajar tan lejos. Había una gran distancia entre Marlou y la casa de los Kinross, en el Channel Country, lo más lejos al sudoeste del enorme estado de Queensland. Además, estaba muy ocupado. Si iba allí, tendría que hacerlo en avión y su padre no se había ofrecido a recogerlo en el suyo, así que tendría que llamar a los Cameron, cosa que hacía frecuentemente, aún después de la ruptura de Ali con Raffae. Él se había criado con los hermanos Cameron, Raffae y Grant. La historia de ambas familias era la del interior de Australia. Fueron sus ancestros escoceses, amigos de la infancia, los que exploraron y colonizaron la región, haciéndose ganaderos. Las dos dinastías habían sobrevivido. No solo eso, habían prosperado. De repente recordó la frustración que sintió cuando Ali le dijo que no se podía casar con Raffae. Se marchaba de allí. Dijo que se trataba de un viaje de autoconocimiento. Su romance con Raffae era demasiado profundo como para que lo pudiera soportar. Pero tú lo amas, le había dicho él. Y él está loco por ti. Yo lo amo a él tanto como él a mí, respondió su hermana llorando. Pero no sabes lo que es esto, Brad. Todas las chicas están enamoradas de ti, pero ninguna te ha llegado al corazón. Raffae me agobia. Estoy cansada de él. Es más de lo que puedo soportar. Así que es insistente. Un hombre es un hombre. No se parece en nada a nuestro padre. No hay nada oscuro y atemorizador en Raffae, si es eso lo que te preocupa. Es un gran tipo. ¿Qué te pasa, Ali? Raffae es mi mejor amigo. Su familia y la nuestra son amigas desde siempre. Habíamos pensado que tu matrimonio con él las uniría por fin. Incluso el viejo estaba de acuerdo. No lo puedo hacer, Brad, había insistido Ali. Todavía no. Tengo que aprender más de mí misma antes de casarme. Lamento mucho decepcionarte. Papá se pondrá furioso. Él la abrazó entonces. Tú nunca me podrías decepcionar, Ali. Yo respeto tus decisiones. Tal vez esto sea porque apenas tienes 20 años y tienes toda la vida pro delante. Vete con mis bendiciones, pero por Dios, vuelve por Raffae. Desde entonces, Raffae nunca había vuelto a salir seriamente con otra chica, pero nunca volvieron a hablar de Allison. El tema era tabú entre ellos. Aunque él se hacía el duro, Brad sabía que Ali le había destrozado el corazón. Ya habían pasado cinco años y Ali no había vuelto a casa. Ali, como fe, había desarrollado un gran talento como actriz y era muy popular en una serie de televisión donde hacía de médico rural. La admiraba, pero la echaba de menos. Y para Raffae debía ser un infierno. Pensaba que no le costaría mucho convencer a alguno de los dos hermanos para que jugara en su equipo de polo en la fiesta de su padre. Los dos eran muy buenos. La hacienda de los Camerón, o Pal Plañís, hacía frontera con Quimbara por el nordeste. Grant tenía una empresa de helicópteros que cubría toda la zona y Raffae llevaba la hacienda. La prensa los llamaba a los tres los aristócratas del desierto. Ante el mundo presentaban una fachada educada y sofisticada, pero había mucha tragedia en sus vidas. No, lo cierto era que, aunque pudiera hacer equipo con ellos, no le apetecía ver ni a su padre ni a Rebecca. No podía verlos juntos. No podía ver a su padre mostrando ante esa joven todo el exquisito cuidado y consideración que nunca había mostrado con su hija y, mucho menos, con su esposa. Para divertirse, se imaginó a su padre de rodillas delante de Rebecca Hunt, suplicándole que se casara con él. Su padre, tan rico y poderoso que se creía invencible. Tan seguro de sí mismo, de que tenía tal magnetismo que podía atraer a una mujer de la mitad de su edad. Si no fuera tan triste, sería divertido. Las mujeres no se podían resistir al poder y el dinero. Sobre todo, las aventureras. Iba a tener que averiguar un poco más de la señorita Rebecca Hunt. Sabía que había nacido en Sydney y en el 73, por lo que tenía 27 años. Tres años menos que él. Y también sabía que había tenido una serie fulgurante de éxitos profesionales. Pero no sabía nada de su vida privada. Podía ser la de una monja, si no fuera porque detrás de esa fría fachada, esa mujer era absolutamente fascinante, tanto que seguro que debía haber tendido por lo menos algunas experiencias íntimas interesantes. Pero no se le conocía ninguna relación seria. Estaría esperando al hombre adecuado. A alguno atractivo, listo, rico y poderoso. La gente pensaba que su padre era justo eso, hasta que lo conocían. Hasta que conocían su enorme ego, su egoísmo y su cáustica lengua. Pero cuando quería, Brad tenía que admitir que su padre podía ser encantador. Una joven como Rebecca Hunt podía ser socialmente ambiciosa. Si se lanzaba a por su padre, conseguiría mucho, más de lo que se imaginaba. Casi sintió lástima por ella. No, no quería ir a la fiesta, se dijo a sí mismo, al tiempo que se daba cuenta de que realmente tenía muchas ganas de ir. Capítulo 2 Rebecca estaba en la balconada superior de la magnífica mansión de Kimbara cuando Stuart Kinross la encontró, tan decididamente como un cazador a su presa. Ah, aquí estás, querida dijo él sonriendo. Tengo una noticia que creo que te gustará. Oigámosla entonces, respondió ella alegremente. No le gustaba nada que su anfitrión le dedicara tantas atenciones. Con todo su dinero y encanto, Stuart Kinross podría ser su padre. No era que un hombre tan rico y atractivo como él no pudiera tener a cualquier mujer que quisiera, pero no a ella. Una relación, incluso con un hombre de su propia edad, no era una opción para ella. Su paz mental y de corazón eran demasiado importante. Pero aún así Stuart la miraba como si se la fuera a comer viva. He organizado uno de mis famosos fines de semana de polo, le dijo él. Los partidos serán seguidos por un baile de gala el sábado por la noche, con un gran desayuno el domingo en los jardines. Después, los invitados se marcharán a sus casas. Algunos lo harán en avión y otros por carretera. Suena emocionante. Nunca he asistido a un partido de polo. ¿Por qué te crees que lo he organizado esta fin de semana? Hoy que se lo comentabas a Fe. De repente, ella se sintió insegura. Ese hombre estaba acostumbrado a usar su encanto para conseguir todo lo que quería. Sería un desastre que quisiera algo de ella que no le pudiera dar. Eres muy amable conmigo, Stuart, logró decir. Lo sois Fiona y tú. Os lo agradezco. Es muy fácil ser amable contigo, querida. Y estás haciendo muy feliz a Fe con lo que estás haciendo con su libro. Fe tiene una historia fascinante. Conoce a toda la gente importante en el teatro británico, igual que a mucha gente poderosa internacionalmente. Hay abundancia de tema en su vida para una biografía. Fe ha vivido una vida muy plena. Es una actriz de nacimiento, lo mismo que mi hija Allison. Sí, la he visto muchas veces en televisión. Trabaja muy bien. Me encantaría conocerla. No creo que la vuelvas a ver por aquí, dijo Stuart suspirando. Está muy instalada en Sydney y apenas viene a casa a visitarnos. Y cuando lo hace, a veces pienso que es solo para ver a Brad, no al padre que casi ha olvidado. ¿Cómo puede ser eso? Estoy segura de que te echa de menos. Ser la estrella de una serie de televisión famosa debe tenerla muy ocupada. Me imagino que debe tener muy poco tiempo libre. Allison se crió aquí. En Quimbara, lo que puedo decir por mí mismo que es una magnífica heredad. No tiene necesidad de trabajar. No puedes estar diciendo que le negaste la posibilidad de trabajar, ¿verdad? Le preguntó Rebecca sorprendida. Por supuesto que no. Pero Allison hizo infeliz a mucha gente cuando se marchó. Sobre todo al hombre que la amaba y que confió en ella, Rafe Cameron. Ah, los Cameron, dijo Rebecca recordando todas las historias que había oído. Investigué la historia de esa familia al mismo tiempo que la vuestra. Dos grandes familias de pioneros. Leyendas del desierto. Nuestras familias siempre han estado muy unidas. Mi mayor deseo era que Allison se casara con Rafe. Un joven espléndido. Pero ella prefirió ganarse la vida como actriz, igual que Fe. Te lo digo porque Rafe va a venir a jugar al polo. Lo he preparado todo para dentro de dos fines de semana. Rafe nunca perdonará lo que le hizo Allison, y no lo culpo. Rafe es el mejor amigo de Brad y creo que es una influencia tranquilizadora para él. Brad es un rebelde, como ya debes haberte imaginado. Lo ha sido desde siempre. Una lástima, ya que eso causa muchas fricciones entre nosotros. Lo siento, dijo Rebecca. Va a venir él también. Ciertamente, está invitado, dijo Stewart apartando la mirada. Pero a Brad le gusta hacerme suplicar. El caso es que se le necesita como capitán del equipo contrario. Por lo menos, ha heredado de mí la habilidad para el polo. Espero que venga. Deseo mucho que esto salga bien, Rebecca. Quiero que disfrutes de tu tiempo aquí todo lo posible. Es maravilloso estar aquí, Stewart, dijo ella preocupada por la mirada de él. ¿Qué me dirías de un paseo a caballo esta tarde, dijo él poniéndole una mano en el brazo mientras la conducía de vuelta a la casa? Eso sería encantador, Stewart, pero Fiona me necesita. Estamos avanzando mucho con el libro. Querida, no te puedes negar. Yo puedo ser muy persuasivo cuando quiero. Hablaré con fe y lo arreglaré. Es maravilloso que montes tan bien. Quiero que te tomes esta temporada con nosotros como unas vacaciones, además de un trabajo. Gracias, Stewart, murmuró Rebecca sintiéndose atrapada en ingrata a la vez. Stewart Kinross había sido el anfitrión más amable y considerado del mundo. Tal vez su experiencia propia la había dejado un poco paranoica. Braderick Kinross llamó al anochecer. Como Rebecca pasaba por allí, fue ella la que contestó. Mansión Kinross. Por un momento, no sonó nada al otro lado de la línea, pero por fin le llegó una vibrante voz masculina. Señorita Hunt, supongo. Eso es. Soy Brad Kinross. Como si no lo supiera. ¿Cómo está usted, señor Kinross? Maravillosamente, después de oír su voz. Supongo que quiere hablar con su padre. Seguro que él está disfrutando de su copa de antes de cenar. No, no lo moleste, señorita Hunt. Pero, podría decirle que iré a Kimbara. Para el fin de semana de Polo. Grant Cameron me va a llevar y quiero decírselo pro si mi padre ha pensado enviar la avioneta a por mí. El mío es un padre muy devoto, ya sabe. Ella se dio cuneta del sarcasmo. Se lo diré, señor Kinross. Confío que, con el tiempo, llegue usted a llamarme Brad. Mis amigos me llaman Rebecca a mí. ¿Por qué me parece que se está usted riendo de mí? Muy bueno, señorita Hunt. Es usted muy inteligente. Digamos que sé cómo interpretar las señales de aviso, dijo ella un poco irritada. ¿Está segura de eso? Respondió él igual de fríamente. No tiene que decirme que no le caigo bien. Él apenas lo pudo negar después de que se conocieran. ¿Y por qué no me iba a caer bien? Luego colgó. ¿Qué pretendía? Rebecca colgó también un poco agitadamente. Su único encuentro había sido un tanto enervante. Lo recordaba muy bien. Fuera el mes anterior y él había aparecido inesperadamente en Kimbara. Ella se había puesto un sombrero de ala ancha antes de salir al sol. A Fe le dolía la cabeza y se habían tomado un descanso. A ella le gustaba explorar ese lugar fantástico que era Kimbara y aprovechaba cada momento libre que tenía para ello. Aquello era otro mundo, con unas distancias tan inmensas y una luz tan cegadora. Le encantaban los colores ocres, púrpuras y violetas. Este guard le había prometido una excursión al desierto cuando pasara lo peor del calor y ella estaba ansiosa por hacerla. Esperaba tener el privilegio de ver cómo florecía de repente todo. No había llovido nada en muchos meses, pero había visto la magnífica colección de fotos de este guard en las que se veía la hacienda cubierta de flores y le encantaría ver ese fenómeno. Él le había dicho que, para eso, no era necesario que lloviera allí mismo. Que cuando las lluvias comenzaran en el lejano norte tropical, las aguas subterráneas lo regarían todo. En una tierra tan fascinante, este guard Kinross tenía que vivir como un señor feudal en sus dominios desérticos. Había llegado a los establos cuando oyó unas voces airadas. Voces de hombre. Se detuvo en seco. No voy a recibir órdenes de ti, decía este guard. Eso es exactamente lo que vas a hacer, a no ser que quieras destruir todo el proyecto, decía la otra voz, de un hombre más joven. Afróntalo, papá. No a todo el mundo te gusta la forma en que actúas. Uno de ellos es Jack Knowles. Y lo necesitamos a él para tener éxito en esta empresa. Esa es tu idea, no, gritó este guard. Tú deberías tener alguna. No te atrevas a regañarme. Tu día no ha llegado todavía, no lo olvides. No lo puedo hacer contigo recordándomelo todo el tiempo. Una discusión, papá. Eso es lo mejor que he conseguido siempre de ti. Pero ya no me importa. Por si lo has olvidado, yo hago la mayor parte del trabajo mientras que tú te quedas sentado disfrutando de los beneficios. Entonces este guard explotó, pero Rebecca no quiso oír más. Se volvió rápidamente, sorprendida por la evidente dureza de esa discusión. Tenía entendido que padre e hijo no estaban muy unidos, pero aquello era más que eso. También sabía que Brad llevaba el imperio ganadero de la familia desde la distante hacienda de Marlou. Pero aunque ella era una extraña allí, sentía la enemistad. Y también aquello le daba una nueva perspectiva de este guard Kinross. Fae le había dicho que sus sobrinos Brad y Allison eran unos jóvenes maravillosos y hablaba de ellos con gran afecto. Pero entonces Rebecca se dio cuenta por primera vez de que, a pesar de que Fae era muy parlanchina, no hablaba casi nada de su propio hermano. Ciertamente, Rebecca se había sorprendido por el veneno que destilaba la voz de este guard. Por lo que le había dicho antes, habría jurado que se sentía muy orgulloso de su hijo. Se alejó de allí rápidamente. No quería que la vieran, pero no lo consiguió. Los dos hombres debieron caminar en su dirección porque poco después, este guard la llamó y la hizo detenerse. Rebecca. Ella se volvió cuando ambos salían de los establos. Este guard, respondió ella. Los dos hombres eran muy altos, uno de ellos más grueso y el otro un joven esbelto. Los dos llevaban el acostumbrado sombrero a cruba. El joven se movía con gracia y agilidad. La luz le hacía tanto daño en los ojos que lamentó no haberse puesto gafas de sol. Llegaron hasta donde ella estaba y por fin pudo ver bien a Braderic Kinross, heredero del Imperio Kinross. No sabía cómo se lo había imaginado. Atractivo, naturalmente, dada la herencia familiar, pero no tanto. Sus ojos azules eran tan vívidos que le atraparon la mirada. Por un momento, ella se quedó sin respiración. Rebecca, quiero presentarte a mi hijo Roderic, dijo este guard como si no quisiera hacerlo. Ha venido para darme un informe interno de la empresa. Brad, esta es la muy inteligente joven que está escribiendo la biografía de Fee, como ya sabrás. Rebecca Hunt. Rebecca le dio la mano, sorprendida por la agitación que la recorría. ¿Cómo está usted, señorita Hunt?, dijo él cortésmente. Pero aún así, ella notó una cierta hostilidad. ¿Por qué? La última vez que hablé con Fee, estaba muy contenta con el comienzo que le había dado usted al libro. Evidentemente, tiene mucha confianza en usted, añadió él. Oh, estoy muy agradecida de que ella pensara en mí para escribirlo. No soy demasiado conocida. No seas modesta, querida, intervino este guard pasándole un brazo sobre los hombros, algo que nunca antes había hecho. He leído tus libros y he disfrutado muchos. No deberías salir con este calor. A pesar del sombrero, te puedes quemar. De repente, Brad se sintió más irritado todavía con su padre y se preguntó por qué no la abrazaba de una vez. Nunca pensó que pudiera ver semejante adoración en los ojos de su padre, a pensar de que Fee le había dicho que se sentía muy atraído por Rebeca. Lo cierto era que esa chica era encantadora de una forma que a él no le atraía en absoluto. Una flor de invernadero. Buenos huesos, pero delicada como una bailarina. Unos ojos grises grandes y llenos de luz, un cabello negro aterciopelado que le llegaba casi a los hombros, además de una piel fabulosa. Todas las chicas que él conocía estaban bronceadas, eran altas y atléticas y no llevaban esa clase de sombrero. Rebeca Hunt no era una flor silvestre. Era una flor exótica. Una visión de fría belleza. Bueno, Brad, ya hemos terminado con los negocios por hoy, le dijo Stewart. Brad apartó un momento la mirada de Rebeca para responder. Por favor, papá, dame un descanso. No me puedo marchar sin hablar con Fee, dijo con ironía. Rebeca se dio cuenta de que él no tenía la menor intención de marcharse. Bueno, entonces pasa. Estoy seguro de que la señora Matthews te puede ofrecer un té, dijo Stewart refiriéndose al ama de llaves. Ha tenido tiempo para formarse ya una opinión sobre nuestro mundo, señorita Hunt, preguntó Brad alegrándose de que su padre le hubiera quitado el brazo de encima. Le habría gustado quitárselo él mismo. Me encanta. Puede parecer extraño, pero conozco más hitos en el extranjero que en nuestro propio país. Es porque Australia es muy grande. Y no debe haber dejado la universidad hace mucho tiempo, ¿verdad? Tengo 27 años, respondió ella mirándolo fríamente. Querida, es que parece que tienes 17, afirmó Stewart. No ha venido nunca al desierto, le preguntó Brad. Como ya he dicho, no. Mi trabajo me tiene atada a Sydney casi siempre. Me pasé dos años maravillosos en el extranjero, sobre todo en Londres. He visitado todas las capitales de los estados australianos e, incluso, pasé unas vacaciones en los arrecifes de la Gran Barrera, pero esto es otro mundo. Casi surrealista. Este Ward me va a llevar a hacer una excursión al desierto. De verdad, le preguntó Brad mirando a su padre con los labios apretados. ¿Cuándo? Cuando pase un poco el calor, respondió su padre. Las magnolias se marchitan con el calor. Créame, señor Kinross. Yo no me marchito, dijo ella. Estoy ansioso por saber más de usted. Estoy seguro de que una joven tan hermosa debe tener un novio en alguna parte. La verdad es que no, dijo ella irritada. Y ahora, por favor, déjeme en paz. ¿Qué es esto, Brad? Un interrogatorio, le preguntó su padre. En absoluto. Si lo ha parecido, le ruego me disculpe. Tus visitantes siempre me interesan, papá. Y la señorita Hunt parece más interesante que la mayoría. Interesante no era la palabra. Una verdadera mujer fatal. Acababan de alcanzar la puerta principal cuando un pájaro que estaba haciendo su nido pasó muy cerca de la cabeza de Rebecca, que gritó involuntariamente. Sabía muy bien que esos pájaros podían ser una verdadera amenaza si creían que su nido estaba siendo atacado. El pájaro giró a toda velocidad para volver a atacar, pero esta vez, Brad tiró de Rebecca hacia sí y despistó al animal con su sombrero. Fuera, gritó. Y, sorprendentemente, el pájaro le hizo caso. Para su vergüenza, Rebecca se percató de cómo todo su cuerpo reaccionaba a la proximidad del cuerpo masculino. No le hará daño, dijo él soltándola casi inmediatamente. Pueden ser una verdadera molestia cuando están anidando. ¿Estás bien, Rebecca? Preguntó este Ward. Te has puesto muy pálida. No ha sido nada, dijo ella riendo. No es la primera vez que me atacan estos pájaros. Brad la miró y sus miradas se mantuvieron durante un momento. Y esto nos ha dicho que es usted muy valiente, dijo él sarcásticamente. Y he dicho que no me marchito. No, no ha estado magnífica, papá, bromeó él. Debes entender que a Braderick le gusta bromear un poco, Rebecca. Entonces lo perdonaré graciosamente, murmuró ella. Lo que más quería en la vida era paz. Y era eso lo que pretendía mantener celosamente contra viento y marea. Braderick Kinross tenía todo el poder oscuro y peligroso de hacer que una mujer la perdiera. El sábado por la mañana que iba a empezar el fin de semana de Polo, Fe se despertó tarde, sintiéndose aún mal por haber dormido insuficientemente. Se quitó el antifaz de terciopelo y pensó que, como había vivido tanto tiempo en Gran Bretaña, había olvidado la brillante luz de su tierra natal. Estaba sufriendo de insomnio en esos días y nada parecía curarlo. Lo había intentado con somníferos, pero no le gustaban nada las drogas y prefería tratar de curarse a base de infusiones o de técnicas de relajación, aunque eso de relajarse no se le había dado nunca muy bien. Tenía demasiada adrenalina en la sangre. Había trasnochado demasiado, tenido demasiados amantes y había asistido a demasiadas fiestas y demás. Cuando volvió a casa pensó que se le pasaría el insomnio, pero no había sido así. Por supuesto, Stuart y ella nunca se habían llevado bien. Stuart siempre había estado muy pagado de sí mismo, así que muy joven decidió alejarse de allí, para disgusto de su padre, que había tratado de impedírselo, pero al final la envió a Gran Bretaña con el dinero suficiente como para que mantuviera un buen tren de vida mientras estudiaba teatro y se preparaba para su brillante carrera. Ella había logrado el éxito con una mezcla de belleza, con 60 años aún podía hacer girar las cabezas a los hombres, mucha suerte y un gran talento natural. Lo que realmente la estaba preocupando era la situación potencialmente destructiva que se estaba dando con Stuart y Rebecca. Ella había visto a muchos hombres mayores yendo con chicas que bien podrían ser sus hijas o, incluso, sus nietas, pero o le hacía ninguna gracia el interés de Stuart en esa joven en particular a la que le había tomando ella tanto cariño. Aparte de la gran diferencia de edad, una parte de ella deseaba mucho advertirle a Rebecca acerca del muy estudiado encanto de su hermano. Como podía una joven, prácticamente una desconocida, saber lo que había bajo el comportamiento de su hermano. No le extrañaba que la pequeña Lucille, su difunta cuñada, se hubiera escapado del lado de él. La pobre no había podido soportar la naturaleza egoísta de su hermano. Y también estaba la forma en que Stuart había tratado a sus hijos, sobre todo a Braderick, quien tenía los magníficos ojos de su madre aunque era un quindros de pies a cabeza. Su padre, Sir Andy, le había escrito a menudo contándole sus preocupaciones y ella misma había visto la frialdad de su hermano hacia sus hijos cuando volvió a casa. Por aquel entonces, Sir Andy vivía todavía, pero desde su muerte, Stuart estaba tratando de convencerla para que le vendiera su marte en las empresas de la familia. Era curioso que hubiera sido Stuart el que empezara a hablarle de Rebecca y la había convencido para que fuera ella quien le escribiera la biografía. Le dijo que la contratara y se la llevara a Kimbara y ella había mordido en anzuelo, creyendo que su hermano habría cambiado. Pero no era así, Stuart era muy listo. Y cuando Rebecca apareció, fue evidente que Stuart se enamoró de ella. A primera vista. Pero Fee sospechaba que, detrás de la inmaculada fachada, Rebecca tenía un oscuro pasado. Seguramente alguna experiencia amarga. Una experiencia oculta, pero no olvidad. Fee lo sabía todo acerca del amor y esas cosas no se le escapaban. Sabía que ese fin de semana iba a estar cargado de tensiones. ¿Por qué Stuart habría invitado a Brad? Tenía que saber que su hijo era bastante mejor que él jugando al polo. Y también estaba la presencia de la hermosa Rebecca. Que hombre de mediana edad, por muy rico y atractivo que fuera, se enamoraría de una joven para exponerla luego a un joven como Brad. Aquello no tenía ningún sentido. A Stuart se le daba muy bien hacer que la gente pasara por el aro. Era un hombre extremadamente arrogante. Tal vez si la aparentemente perfecta Rebecca no pasara la prueba, caería de su pedestal y él le haría la estancia tan incómoda que se tendría que marchar. Fee estaba segura ahora de que su hermano tenía en mente el matrimonio. Durante todo ese tiempo, a él no le habían faltado precisamente las mujeres, pero no había encontrado la perfecta para casarse. Una que fuera solamente para él. La encantadora Lucille lo había sido por un tiempo, pero de alguna manera, encontró el valor necesario para huir de él. La siguiente no tendría esa oportunidad. No le gustaba pensar que esa fuera a ser Rebecca. Le preocupaba pensar que ella hubiera sido herida anteriormente y que quisiera seguridad. Un hombre mayor, rico, con posición social Rebecca podría confundir fácilmente una fachada tan impresionante como esa y tomarla por seguridad. Capítulo 3 Horas más tarde, Rebecca estaba viendo el partido principal de Polo del Día con el corazón en la garganta. Los de por la mañana se habían jugado más a la ligera y con camaradería, pero aquello era otra cosa. Todos los jugadores eran muy rápidos y los caballos estaban muy bien entrenados. La competición era feroz. Este Ward se estaba jugando el físico. Aún estando en buena forma, tenía cincuenta y tantos años y no era rival para su hijo Braderick, el mejor jugador del campo, seguido muy de cerca por los hermanos Cameron. Y además, Brad tenía el acicate de ganar a su padre. Ciertamente, actuaba como si estuvieran metidos de lleno en una especie de duelo. Ha estado cerca, dijo a Fee, que estaba sentada a su lado. Creía que este guard iba a salir despedido de la silla. Fee pensó que su hermano estaba tratando de impresionar a la joven. Es un juego peligroso, querida. Yo tenía un amigo, Tommy Firechild, que se mató jugando al polo. Eso fue hace ya algunos años, en Inglaterra, pero pienso mucho en él todavía. Brad es un auténtico hombre malo y creo que es importante para él marcar unos cuantos tantos. ¿Qué quieres decir? Cielo santo, Rebecca. Se lo perceptiva que eres. Es que no te has dado cuenta esta tarde de que padre e hijo no se llevan nada bien. Puede. Querida, tú no me engañas. Te has dado cuenta. Los dos intentan soportarse, pero eso es algo con lo que tiene que vivir. Pero ¿por qué has dicho que Brad tiene que marcar tantos? ¿Por qué has sido el receptor de todas las discusiones y desprecios por parte de su padre durante mucho tiempo? Él es mi favorito, ya lo sabes. ¿Y Allison? Te la voy a presentar. Este ward se volvió insoportable cuando su mujer se marchó. Brad, a pesar de ser un auténtico Kinross, tiene los ojos de su madre y, tal vez, verlos le recuerden a este ward algunas cosas que le resultan desagradables. ¿De verdad crees eso? Le preguntó Rebecca escépticamente. No, la verdad es que mi hermano no nació para ser padre. Creo que ningún hombre. Entonces Brad y su hermana debieron sufrir bastante, ¿no? Tenlo por seguro, querida. El dinero no lo da todo en la vida, aunque a mí no me haya faltado. Pero en lo que se refiere a Brad, su infancia lo ha hecho más duro. En eso no se parece en nada a su madre. Ella era pequeña, como tú. Se llamaba Lucille y era muy bonita. Al parecer, no duró mucho, dijo Rebecca tristemente. No, fue algo espantoso. No te puedes imaginar lo anonadada que me quedé cuando recibí la noticia. Sir Andy, mi padre, me llamó para contármelo. Por cierto, yo siempre lo llamaba así. La reina lo hizo caballero. ¿No te llamó este ward? No. Luego guardaron silencio un tiempo mientras seguían de nuevo el juego. Por fin, cuando el equipo de Brad marcó otro tanto, Rebecca dijo cambiando de tema. He de decir que me sentiré aliviada cuando termine el partido. No me puedo divertir teniendo el corazón en la garganta. Tienes razón, la cosa se está poniendo fea y tanto este ward como Brad tiene los mazos en las manos, respondió Fee riendo. Aunque estoy segura de que, dentro de diez minutos, este ward se acercará y te preguntará si te lo estás pasando bien. Si yo estuviera en tu lugar, le diría que está encontrando todo esto terriblemente emocionante. Y así es, dijo Rebecca sonriendo. Lo que no quiero es que alguien resulte herido. Ah, irá Brad. No está magnífico. Al otro lado del campo, Brad se estaba quitando la camisa sudada para ponerse otra. El vello oscuro le cubría el pecho bronceado y desaparecía por la cintura de los pantalones de montar. Era un hombre increíblemente atractivo. Tanto que Rebecca sintió un latigazo de deseo que la alarmó. Él no era consciente del revuelo que había organizado entre las mujeres y se reía de algo que le había contado su amigo Raffe Cameron. Por un momento, Rebecca deseó tener una cámara. Le gustaría hacerle una foto a esos magníficos jóvenes juntos, uno moreno, Brad y el otro rubio, Raffe. El otro hermano, Grant, que estaba charlando con una chica, era igual de rubio que su hermano, pero más tirando a pelirrojo. Los tres eran todo un espectáculo. Son estupendos, ¿verdad?, le preguntó Fae siguiendo su mirada. Todos son muy atractivos. Me sorprende que no se hayan casado todavía. Fae agitó la cabeza. Es que no lo sabes. ¿Qué? Yo creía que este Ward te lo habría contado. En su momento, todos esperábamos que Raffe y Alison se casaran. Estaban muy enamorados, pero Alison decidió marcharse. Se fue a vivir a Sydney lo mismo que yo me había ido antes a Londres, aunque yo no dejé atrás ningún gran amor. Como todos sabemos, ha tenido mucho éxito, así que la vida sigue, aunque Raffe se quedó devastado. Nunca dejará que Alison vuelva a su vida. Y, con respecto a Brad, es uno de los hombres favoritos para las chicas de por aquí. Pero él se quiere asegurar de elegir a la mujer adecuada. Grant es un par de años más pequeño que los otros dos y ha estado trabajando mucho para sacar adelante su negocio de transportes por helicóptero. Los tres tienen mucho éxito con las chicas. Seguro que sí. Respondió Rebecca sonriendo. Este Ward me contó un poco del noviazgo roto de Alison. ¿Y te interesa? Lo más importante para mí es mi trabajo, Fee, respondió Rebecca dándose cuenta de lo que le querría decir Fee. Una mujer no puede estar bien sin un amor en su vida. Eso es lo que estoy descubriendo por tu biografía. Tocad, dijo Fee alegremente, pero no lo dejes para demasiado tarde, querida. Mira, aquí viene ya este Ward. No parece tan contento como al principio. Brad no le ha dado ningún cuartel. ¿Cómo te ha ido, este güey? Le preguntó Fee a su hermano. Este Ward la miró fríamente por un momento, antes de decir un poco indignado. Lo estamos haciendo bastante bien. Puede pasar cualquier cosa en la segunda parte. Luego dirigió su atención a Rebecca. ¿Te está gustando, Rebecca? Estoy un poco preocupada por ti, este Ward. Es un juego peligroso. Aquello no pareció gustarle mucho a él. Me gusta pensar que lo dominó, querida. Oh, este Ward, ya sabes lo que quiero decir. Entonces está bien, querida. Es Brad quien se está arriesgando mucho. Tal vez se lo podrías decir tú, dijo él mirando a su hijo. Aunque puede que yo haya hecho algo bien en la vida, ya que le he enseñado todo lo que sabe. A veces me gustaría no haberlo hecho. Ah, bueno, ahora he de volver al campo. Se acabó el intermedio. Rebecca lo despidió con un gesto de la mano y una sonrisa y Fee se rió entonces. Querida, de verdad que le estaba sugiriendo al pobre este güey que se estaba esforzando mucho para su edad. Rebecca se tapó la boca con la mano para que no se le escapara la risa a ella también. Ey, ey, añadió Fee. A este güey no le gusta pensar que está haciendo mayor. Claro que a mí tampoco. Al final, fue el equipo de Brad el que ganó y Rebecca vio como una chica rubia y alta, con unos vaqueros ajustados y una camiseta que le marcaba perfectamente el torso, se acercaba a él, le rodeaba el cuello con los brazos y lo besaba apasionadamente. Liz Carroll, le dijo Fee sonriendo. Él le gusta. No se le nota. Y lo cierto es que ¿para qué lo va a ocultar? Es su novia, le preguntó Rebecca sin querer. ¿Tú qué crees? Brad sale con otras chicas, pero la mayor parte del tiempo está muy ocupado. Tiene mucho trabajo y mucha responsabilidad, así que, cuando elija una esposa, será mejor que elija bien. Cuando terminó el partido, fue el turno de Rebecca de darle la enhorabuena al equipo ganador. Mientras estaba delante del capitán, se preguntó por qué la ponían tan nerviosa esos ojos azules. Fee me ha dicho que estaba un poco nerviosa por el partido, le dijo Brad mirándola. Esa mujer era preciosa, pensó. Rebecca asintió. Hoy ha sido mi primera experiencia con el polo. Y tengo que admitir que me ha asustado un poco. Durante la primera parte, en un momento dado, pensé que a este guard lo iba a tirar el caballo. Estaba preocupada. ¿Por qué no lo iba a estar? Él se encogió de hombros. Ya se ha caído del caballo otras veces y ha sobrevivido. Nos ha pasado a todos. Siento curiosidad, ¿qué piensa de mi padre? No puedo decir que lo odie. Creo que es muchas cosas. ¿Cómo usted? En eso también se puede incluir usted, señorita Hunt, respondió él sarcásticamente. Incluso Fee sabe muy poco de usted. Se lo ha preguntado. Claro que sí. No me pudo imaginar a qué viene ese interés por mí. Estoy seguro de que usted tiene muchas cosas que contar. Lo cierto es que le ha afectado mucho a mi padre. No es muy frecuente verlo tan contento, disfrutando de la compañía de una joven. Creo que está exagerando. Brad se rió. Entonces ¿por qué se ruboriza? Puede que sea por su falta de discreción. La verdad es que estoy tratando de ser franco. Con el poco tiempo que lleva usted en Quimbarra, ya ha causado un impacto considerable en mi padre y en Fee. Está claro que no en usted, dijo ella tratando de contener el enfado que le estaba produciendo esa conversación. Brad sonrió. Yo no soy tan influenciable como mi padre ni tan confiado como Fee. Vaya, debería haberse dedicado a la investigación privada. Vamos, solo le estoy pidiendo que me hable un poco de usted misma. No encontrará mi foto en una comisaría de policía, si es eso a lo que se está refiriendo. Y en una galería de arte. Tiene un rostro increíblemente romántico. Ningún pintor me ha pedido que le haga de modelo, pero el momento. ¿Qué es lo que sospecha de mi señor King Ross? Está enfadad conmigo y con razón. Ambos estaban muy cerca y eso la ponía más nerviosa todavía. Eso creo. Pero bajo mi punto de vista, yo creo que puede estar intentando ganarse el corazón de mi padre. Ella se sintió tan ofendida que se apartó. Pude que sea, en parte, porque usted no lo hace. Él se volvió a reír. No me lo puedo creer. Usted piensa que yo no me gano el corazón de mi padre. La verdad es que usted debe ser muy difícil de soportar. Brad se rió de nuevo. La verdad es que puede que tenga razón. Y, por cierto, si vamos a seguir hablando de estas cosas, es mejor que nos tuteemos, es más cómodo. De acuerdo. Lo único que te pido, Brad, es que me des el beneficio de la duda antes de etiquetarme como una aventurera. Por lo que he visto, tu padre es encantador con las mujeres en general. La mayoría de las mujeres no se pueden resistir a ser objetos de deseo. Eso es algo de lo que no sé nada. Es imposible, Rebeca, si te pusieras tu peor vestido y te cortaras ese precioso cabello, los hombres seguirían deseándote. No creo haber dicho que yo los vaya a desear a ellos. ¿Y a dónde nos está llevando esto a nosotros? Probablemente a ninguna parte, dijo ella encogiéndose de hombros. Toda esta conversación ha sido cosa tuya. Solo porque estoy tratando de averiguar tanto como pueda de ti. Soy muy consciente de eso. Pero espero que no empieces a investigarme. Tendría que contárselo a tu padre. Ah, una admisión de poder, pensó él poniéndose tenso. Vaya hombre, una amenaza. Ella agitó la cabeza. No es una amenaza en absoluto. Es solo que no voy a permitir que me fastidies las cosas. Y lo haría investigándote. No es eso lo que he querido decir. Yo solo estoy aquí para una cosa, para escribir la biografía de tu tía. Las dos queremos que se haga. Es una lástima que tú hayas decidido que yo tengo más cosas en mente. Es casi como si estuvieras pidiendo guerra. No es así. Tal vez no tengas nada que ganar, dijo ella queriendo molestarlo tanto como él la había molestado a ella. Los ojos de él echaron chispas. Los dos estaban tan absortos en la conversación que no se dieron cuenta de la presencia de este guard hasta que no estuvo a pocos metros de allí. Estaba tratando de imaginarme de qué estabais hablando, dijo sonriendo fríamente. Dejaré que sea Rebeca la que te lo cuente, afirmó Brad. Está claro que se trataba de algo serio. Todos los demás parecen muy relajados y contentos por aquí. Brad me estaba explicando los aspectos técnicos del partido, dijo Rebeca. Espero poder llegar a entender mejor el juego. Pero querida, yo te lo podría haber explicado. Seguro que no se trataba de nada más interesante. Rebeca miró a Brad. Nada, salvo unas pocas palabras sobre mi trabajo. Estoy seguro de que será tan bueno que la gente se morirá por leerlo, afirmó Brad. Bueno, es mejor que me vaya. Hay por aquí algunos amigos a los que no he visto desde hace tiempo. Eso hizo que este guard frunciera el ceño. Los puedes ver cuando querías, Brad. Estoy demasiado ocupado, papá. Sobre todo desde que me ascendiste. Te verá más tarde, Rebeca. Se despidió con un gesto de la mano y se marchó antes de que su padre pudiera decir nada más. He de disculparme por mi hijo, Rebeca dijo este guard. ¿Por qué? Por su comportamiento. A veces me preocupa. Tengo que soportar mucha rivalidad por su parte. Supongo que eso es bastante habitual. Los padres poderosos suelen tener hijos poderosos. De vez en cuando tienen que producirse enfrentamientos. Te aseguro que yo no he iniciado ninguno de ellos. Brad se parece mucho a mi padre. Era combativo por naturaleza. Y, se le conocía generalmente como un gran hombre. No, murmuró ella para que este guard se diera cuenta de que había leído mucho acerca de Sir Andrew Kinross y le gustaba lo que había averiguado. Sí, es cierto, admitió este guard un poco de mala gana. Le tenía mucho cariño a Fe y nunca le negó nada, por eso ella salió tan mimada. Pero de mí esperaba mucho. De todas formas, ya basta de esto. Lo que realmente quiero saber es si te lo has pasado bien. He organizado todo esto por ti. Ya lo sé, este guard. Es algo que siempre recordaré. Rebeca pensó que, tal vez, lo recordaría por otras razones. La mayor parte del tiempo había tenido la mirada fija en Braderick Kinross. Todavía podía sentir el fluir de la adrenalina por su cuerpo. Sabes. A veces tengo la sensación de que te conozco desde siempre, dijo este guard al tiempo que le ponía una mano en el hombro y la miraba a los ojos. No te pasa a ti lo mismo. ¿Y ahora qué podía decir ella? Tal vez seamos almas gemelas, este guard. Fe dice lo mismo. Aquello estaba muy lejos de ser la respuesta que quería este guard, pero no se iba a dar por vencido. No lo había hecho nunca y no iba a empezar a hacerlo ahora. Desde el otro lado del campo de juego, Brad, rodeado por una pequeña multitud de admiradores, no dejaba de observarlos. Podían ser padre e hija, pensó irritado. Solo que podía leer desde lejos el lenguaje corporal de su padre y estaba muy claro que se había enamorado. Ese pensamiento lo afectó profundamente. Se volvió agradeciendo que su amigo Raff se estuviera acercando con una lata de cerveza fresca. Aquello era como un mal cuento de hadas. Rebecca se miró al espejo sosteniendo por turno un par de vestidos delante de ella. Los dos eran preciosos y muy caros. Pensar que, un par de semanas antes, habría ansiado asistir a un fin de semana como ese y ahora el hecho de que este guard se hubiera enamorado de ella la ponía extremadamente nerviosa. Lo mismo que la actitud de su hijo. Como conocía a su padre mejor que nadie, él había adivinado inmediatamente el interés de este guard. Estaba segura de que Brad pensaba que ella había provocado la situación. Que incluso la había animado. Tener una relación con un hombre mucho mayor que ella era una cosa. Tenerla con uno que además era muy rico, era otra. Era algo que sucedía habitualmente y la sociedad acepta que los hombres poderosos e influyentes puedan conseguir todo lo que quieren. Si este guard se volvía a casar, podría aumentar su familia e incrementar el número de herederos de la fortuna familiar. Aquello le helaba la sangre en las venas. Para ella la vida había sido terrible cuando tenía un hombre en ella. Por aquel entonces era muy joven y no tenía ni idea de lo que podían ser los celos y las obsesiones. Pero había aprendido. Había aprendido bien. Casi una hora más tarde, cuando Rebecca estaba ya lista para bajar, llamaron a su puerta. Fue a abrir, esperando ver a Fee, pero era este guard con una caja de terciopelo verde en la mano. Rebecca se adelantó un poco, no queriendo invitarlo a entrar en su habitación. «Mi querida niña, estás absolutamente preciosa», dijo él. «Me encanta tu vestido, es perfecto. Y tú estás muy distinguido, este guard. ¿Qué habría en esa caja? Esperaba que no fuera un regalo. Tal vez pudiéramos pasar un momento a tu habitación», dijo él. «Tengo algo que me gustaría que llevaras esta noche. Es una herencia familiar que, por supuesto, debo recuperar luego, pero me he percatado de que no te has traído muchas joyas probablemente porque no te esperabas asistir a fiestas. Ella no tenía la menor intención de aceptar. Este guard, de verdad me siento. No te puedes negar una simple petición, querida. Quiero que estés guapa». «¿Para qué? Los invitados deben saber que solo estoy aquí para escribir la biografía de Fee. Me pregunto si no te das cuentas de que te has abierto camino en nuestros corazones, Rebecca. Estoy seguro de que aceptarás, querida. Sobre todo cuando lo veas. De alguna manera, él había logrado que retrocediera a su dormitorio. «Esto no ha visto la luz del día desde hace algún tiempo», dijo él sacando un exquisito collar de la caja. «Este guard, esto parece muy importante. Para nuestra familia, sí», respondió él desabrochándolo. «Este ópalo tiene toda una historia detrás. Cuando tenga tiempo te la contaré, pero ahora, nuestros invitados esperan». Ella trató de negarse una vez más, sin ofenderlo. «Este guard, si no te importa, no puedo levar algo tan valioso». Además, en algunos sitios, se dice que los ópalos traen mala suerte. «Tonterías». «Los griegos y los romanos valoraban mucho los ópalos. A la reina Victoria le encantaban y se los enviaban desde aquí. Los joyeros reales les hicieron magníficas piezas. El inicio de las fortunas de los Kinross y Cameron fue encontrar una gran beta de ópalos. «Así que ya basta de charla, querida. Esto hará juego con el precioso verde de tu vestido. Es casi como si hubieras sabido lo que tenía en mente. Retírate el cabello». Cuando se lo puso, se echó atrás para admirarla. «Ya está». «¿Qué te dije?» Ella estaba muy avergonzada cuando se miró al espejo, pero cuando se vio no pudo dejar de pensar que ese collar era realmente precioso. «Estás realmente preciosa. Justo como a mí me gusta. ¿Por qué no había visto ella a dónde iba a llevar aquello? Es que era tonta. Se había sentido protegida pro la gran diferencia de edad. Creo que, después de todo, me lo voy a quitar, este guard», dijo firmemente. «No». «Rebecca, este guard». Fee los sorprendió al aparecer por la puerta y los miró. «¿Cuál es el problema?» «Cielo santo, ¿de qué estás hablando?» «No hay ningún problema, Fee», respondió su hermano. «Parece que tú llevas al cuello por lo menos un millón de dólares en joyas y yo pensé que le podía dejar un collar a Rebecca». Rebecca se volvió y Fee se quedó helada. Era el collar de Cecilia. La última vez que lo había visto lo llevaba Lucille. Ese collar llevaba generaciones en la familia, y siempre en la señora de Kimbara. Lo recordad en el cuello de su propia madre cuando ella era niña. Tardó unos momentos en recuperarse, pero como era una gran actriz, solo se le notó lo mucho que le había afectado aquello en los ojos. «¿No crees que tengo razón, Fee?» Le preguntó Stewart conociendo su reacción. Fee se preguntó qué podía hacer. «Montar una escena». No podía, Kimbara era de Stewart mientras viviera. Rebecca parecía estar temblando. Era evidente que ella también estaba afectada por el gesto de Stewart, aún sin saber nada de la historia de ese collar. A no ser que él se la hubiera contado, claro. Hacía tiempo que no lo veía, dijo por fin. Se merece que le dé un poco el aire. «Te sienta muy bien, Rebeca», le dijo Fee. «Iba muy bien con ese vestido. Me preocupaba el que fuera demasiado valioso», dijo Rebeca incómoda. «¿Estás entre amigos, querida? No lo vas a perder ni te lo van a robar». «No, pero iba a causar muchas sorpresas», pensó Fee. Sobre todo en Brad. La gente que vivía en el desierto aprovechaba al máximo esas ocasiones y exigían solo lo mejor, así que, cuando por fin bajaron, todos lucían sus mejores galas y los asistentes charlaban animadamente mientras sonaba la música. Rebeca se dio cuenta de que la trataban como si fuera de la familia, no como la periodista contratada para escribir la biografía de Fiona Kinross. Fue entonces cuando la vio Brad. Al notar su viva mirada, Rebeca se tensó como una cuerda de violín. Pensó que algo en ella lo había impresionado, ya que la estaba mirando muy fijamente. Tal vez no le gustara nada que ella llevara el collar de la familia. Fue Fee la que rompió el hielo diciendo que tomaran sus copas de champán y salieran a disfrutar de la música al patio. La rubia Liz Carro, que llevaba un jersey rojo de seda, le dijo algo al oído a Brad que hizo que a él le brillaran más todavía los ojos. Algo que Rebeca estaba convencida que era sobre ella. Poco después, Brad se separó de Liz y se acercó a Fee, apartándola un poco de la gente. «¡Cielo santo, Fee! ¿Qué pretende papá?» Le preguntó. «Nunca antes lo había visto actuar así», confesó su tía. «No desde cuándo estaba cortejando a tu madre. ¿Y el collar? ¿Por qué se lo ha hecho poner?» Fee le puso una mano en el hombro. «Querido, yo estoy tan furiosa como tú. No tenía ni idea de que esto fuera a suceder. ¿Pero por qué? ¿Y por qué precisamente esta noche? Seguro que todo el mundo está hablando de ellos. Querido, no podemos hablar de eso ahora. Tenemos invitados. Y todos con grandes orejas. No nos están oyendo. ¿Le habrá contado papá la historia de ese collar? No lo sé. Estoy segura de que Rebeca no se lo esperaba. Sospecho que es este guard el único responsable de esto». Brad reaccionó explosivamente. Ella parece Blancanieves y no es más que una miserable cazafortunas. Fee nunca lo había visto antes tan enfadado. «Querido, te equivocas. Rebeca es una gran chica. Y creo que a mí se me da bien juzgar los caracteres de la gente. ¿Cómo puedo estar equivocado, Fee, cuando está claro como el agua, recuerdo muy bien a mi madre llevando ese collar? Esto no es romper una tradición. Estoy empezando a pensar que papá se quiere casar con tu señorita Unt». Fee suspiró. «Me temo que lo puede estar pensando, pero le va a costar convencer a Rebeca para que se case con él. ¿Qué sabes realmente de esa chica? A algunas mujeres les encanta el dinero. Tal vez ella no haya venido aquí con nada de eso en mente. Pero ¿y si no ha sido así? No fue de esa manera como sucedió todo», le dijo Fee. «Tu padre lo organizó». «¿Qué?», preguntó el anonadado. Este guard vio a Rebeca en televisión cuando la estaban haciendo una entrevista sobre la biografía que había escrito anteriormente. Le gustó lo que vio y me convenció a mí para que me dirigiera a ella. Papá hizo eso. Querido, por aquel entonces, ni se me había ocurrido lo de mi biografía. Había venido aquí de visita, medio por plays, medio por negocios. Tu padre estaba tratando de convencerme para que le vendiera mis acciones de las empresas familiares. Como ya sabes, él tiene derecho a ser el primero quien se las ofrezca si las quiero vender. «No lo hagas, Fee», le advirtió Brad. «Hay muchas cosas por medio. Y no lo voy a hacer». «Pero entonces este guard me convenció de que yo tengo una historia muy buena para contar y mordí el anzuelo, tonta de mí. ¿Y para qué lo ha hecho? Debe sentirse solo, Brad. Ha tenido montones de oportunidades para volverse a casar en todos estos años. Rod Bennett era una buena mujer. Sí que lo era. Y lo es. Pero no encajaba en el papel de objeto de deseo. A este guard no le resulta fácil amar, Brad. Todos lo sabemos. Sobre todo, Ali y tú. Esto es una tontería, Fee. Si quieres, una obsesión. Y ya sabes que se dice que las obsesiones nublan la visión. Esa chica es solo un poco mayor que Ali. En otras palabras, podría ser su hija. Estas cosas pasan, Brad». Él agitó la cabeza y se rascó la barbilla. He de decir que estoy anonadado. «A mí me pasa lo mismo, y eso que he visto de todo», admitió Fee. «La señorita Hunt debe verse de verdad como una mujer fatal». «Querido, eso te está importando mucho». «Créeme, sí». A Rebeca le pareció como si ella y Brad se pasaran toda la noche mirándose, pero él no se le acercó. Y de todas formas, ¿de qué iban a hablar? No podía ser más evidente que a él no le caía bien ni le daba su aprobación, pero lo cierto era que su padre le había dedicado demasiada atención, quien le había pedido repetidamente que se sentara con él cuando los demás bailaban. «No me gusta bailar», le había dicho Stuart. «Pues no se te da mal», respondió ella sonriendo. Él pareció halagado. «Gracias, querida, pero de verdad que prefiero que nos sentemos y hablemos». Entonces se les acercó un joven llamado Michael, que hasta entonces no había podido bailar con Rebeca. «Buenas noches, señor», dijo Michael inclinado levemente la cabeza. «Una fiesta maravillosa». «¿Qué te parece, Rebeca? Me encantaría que bailaras conmigo». Rebeca está un poco cansada. Pero ella le devolvió la sonrisa al joven y se levantó. «En absoluto», Stuart dijo. «Me he pasado sentada casi toda la noche». Mientras se alejaban, Rebecca pensó que Stuart se merecía aquello. Michael, llamado Sandy por su cabello color arena, la acompañó encantado a la pista. «Un viejo arrogante, no», dijo. «No es viejo. Es un hombre muy atractivo. Lo cierto es que lo son todos. Fe sigue siendo impresionante. Ali es un sueño de mujer. Y Brad, por supuesto, es Brad. Un gran tipo. Creo que Liz le ha clavado bien las garras. Son pareja. Puede, pero no es fácil saber lo que piensa Brad. Y además, apenas lo vemos en la actualidad. Tiene muchas responsabilidades y está muy ocupado. Uno de estos días, su padre lo va a presionar demasiado». «¿Qué quieres decir? No te lo quiero explicar, Rebeca. Lo que quiero es divertirme». «¿Pero qué haces con ese collar? ¿Por qué lo preguntas?» «¿Por qué está causando mucho interés?» Dijo Sandy. «Es que ha costado un millón de dólares. La verdad es que no quise ponérmelo, pero este guard insistió. Yo pensé que era algo familiar, no la joya de la corona». Sandy levantó una ceja. «En esta parte del mundo, es algo parecido. ¿Conoces la historia?» «No, me temo que no». Él pareció sorprendido por un momento. «No es como si te fuera a contar un gran secreto. Me encantan los secretos. Entonces no te podemos decepcionar», dijo una voz conocida desde detrás. «Ah, cielos, Brad, no me irás a quitar a Rebeca. Realmente tengo que hablar con ella, Sandy. Ya te llegará tu turno». Sandy miró a Rebeca. «¿Lo prometes?» «Lo prometo, Michael». Cuando estuvieron a solas, empezaron a bailar y Brad le dijo. «Has causado una gran sensación esta noche. Eso parece. Llevas un bonito vestido», dijo él recorriéndola con la mirada. «Gracias», respondió ella casi sin respiración. «Se necesita un bonito vestido para llevar una joya tan importante. Está claro que me has pedido que bailemos por algo. Creo que nos entendemos. Así que es por el collar. Eso es. ¿Quieres hablarme de él? ¿Quieres decir que no lo ha hecho mi padre? Me dijo que lo haría, en su momento. No es precisamente un secreto. Pues me harías un gran favor si me contaras su historia». Él la miró entonces a los ojos. El collar que llevas ha sido un regalo que se le ha hecho a todas las novias de los herederos de la familia Kinross durante generaciones. Nadie más lo usa. Ni Fe ni mi hermana lo han llevado. La última vez que lo vi fue en el cuello de mi madre. Ya sabrás que el origen de las fortunas de los Kinross y Cameron fue que encontraron un gran filón de ópalo en 1860. No. Sí, lo he leído y Fe me ha contado bastante de ello. Y nadie te ha dicho nada del collar de Cecilia. Es el que llevo. Cuando tu padre me ofreció que me lo pusiera, yo no quise aceptar, pero él insistió y yo no quise ofenderlo. Te habría puesto también cualquier vestido que él hubiera querido. La música dejó de sonar y todo el mundo aplaudió. Era el momento de escapar, pero él la sujetó por un brazo. No tengo por qué soportar esto, dijo ella. Sí que tienes. Tan pronto como yo termine, serás libre de volver a sentarte con mi padre. Lo puedo hacer ahora mismo. Pero el magnetismo de él era muy poderoso. Inténtalo, le dijo Brad con una advertencia en la mirada. No me gustan los chulos. Ni se me ocurrirá comportarme como un chulo contigo. Y, de paso, las chicas como Escarlata o Ara no me gustan a mí. Estás diciendo tonterías. No después de lo que ha sucedido esta noche aquí. Todo el mundo lo ha visto y pronto lo irán contando por ahí. ¿Y de qué se trata? ¿Qué tienes el aprecio de mi padre? Eso por no decir un considerable poder sobre él. Tal vez él solo haya sido amable, dijo ella aunque sabía que no era así. Brad se rió. Ser amable no es el estilo de mi padre. Incluso es posible que te haya dado un gran anillo de compromiso. Sé que el de mi madre llevaba un diamante de cuatro quilates. Y debe seguir en la caja de seguridad. Rebeca se apartó de él, pero Brad la agarró de la mano y la llevó hasta un rincón apartado. Realmente, me choca lo que estás diciendo, dijo ella. Es que te estás sintiendo culpable. Eres encantador, respondió ella sarcásticamente. Quiero que me tomes muy en serio. Brad vio de refilón como su padre se había levantado y se dirigía hacia ellos. Su padre. Casi su enemigo. Oh, lo hago. Está claro que te preocupa mucho que tu padre se vuelva a casar. Incluso es posible que, si lo hace, tú dejes de ser su heredero. Él la miró fijamente y se dio cuenta de que quería besar esa boca. Fuertemente. Lamento decepcionarte, pero lo de mi herencia está bastante atado. Ni mi padre lo pude cambiar. Pero sigue hablando, Rebeca, quiero conocer tus planes. ¿Por qué? Tú ya has decidido lo que soy yo. Bueno, has logrado hacer algo que Ali nunca pudo. Tienes a mi padre comiendo en tu mano. Ah, y aquí viene él, así que discúlpame. Estoy seguro de que él cuidará de ti. Rebeca no sabía si iba a poder soportar el resto de la noche, pero decidió hacerlo con toda la calma posible. Y además, pensó que debía quitarse ese collar tan pronto como le fuera posible sin llamar demasiado la atención. Durante la cena, comió bastante poco, ya que estaba demasiado molesta con la situación. Estuvo bastante tiempo charlando con los hermanos Camero, que fueron lo bastante caballeros como para no avergonzarla más hablando del famoso collar. En un momento dado, vio a Brad con Liz Carrol en el centro de un pequeño grupo, ambos iban de la mano. Fe se lo estaba pasando en grande también, yendo de un grupo de gente a otro. Cuando se reunió con ella, el muy agradable Michael había ido a por un vaso de agua para ella. —¿Cómo te va? —le preguntó Fe sonriendo. Rebeca la miró a los ojos. —¿Por qué no me dijiste que el collar lo llevaban solo las esposas de los Kinross? —¡Oh, cielos! —exclamó Fe y se dejó caer en uno de los sillones. Pensé que este guard te lo había dicho. —Vamos, Fe. Me lo habría puesto yo si lo hubiera sabido. —No, la verdad es que creo que no. —¿Y por qué no me dijiste nada? —No me gusta parecer tonta. —Me merezco esto, lo sé. Pero no creo que tenga que recordarte que este guard es el dueño y señor de su casa. No se habría tomado nada amablemente mi intervención. Además, aunque me avergüenzo de admitirlo, tenía la pequeña duda de que tú no lo supieras. Este guard y tú estáis muy unidos. —¡Cielo Santo! El único sentimiento que tengo yo por este guard es respeto por usposición. Por Dios, Fe, yo tengo la mitad de su edad. Lo sé, querida, pero te olvidas que yo he visto muchas cosas. Muchas jóvenes se sienten atraídas por el dinero. Yo no dijo Rebeca seriamente. —De acuerdo, de acuerdo. Pero estoy segura de que tú has tenido alguna experiencia amarga en el pasado. Algo como un romance roto. Una joven sensible como tú puede buscar otras cosas. Seguridad, por ejemplo. —¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Sigo sin poder creérmelo. Yo no estoy buscando nada, Fe. Estoy muy contenta tal como estoy. O, por lo menos, eso era lo que le gustaba pesar. Así que, si este guard no te lo ha contado, ¿quién lo ha hecho? —¿Tu sobrino? —Por supuesto. Y no se ha dejado nada. Está claro que le encanta juzgar a la gente. Bueno, tampoco se le puede culpar. La verdad es que no lo hago, pero lo cierto es que nunca en mi vida me había encontrado a alguien tan tan odioso. Está preocupado por ti. No me gusta nada admitirlo, pero sí. La verdad es que cree que yo voy a por su padre. Querida, ¿y es eso tan poco habitual? Mira a tu alrededor. La mitad de las mujeres de esta sala, y eso incluye hasta a las más jóvenes, se pondrían a dar saltos de alegría si tuvieran la posibilidad de transformarse en la segunda esposa de este guard. Sigue siendo un hombre muy atractivo y es tremendamente rico. Ya sabes lo que se dice. Que el poder es el mayor afrodisíaco. —Exactamente, querida. —Bueno, pues no lo es para mí. Ni por un momento. En cuanto pueda, volveré a la casa y me quitaré este collar. —Muy bien. Yo iré contigo. No conozco la combinación de la caja fuerte, pero tal vez Brad sí. —Déjalo fuera de esto, dijo Rebeca mirándola con fiereza. Fe se rió. —Está claro que, entre vosotros, saltan chispas. Nunca te he visto tan furiosa. Y no lo quiero estar, Fe. Me encanta estar aquí en Quimbara. Me encanta trabajar contigo en el libro, pero no me gusta nada esta situación que parece haberse desarrollado. Deja que yo hable con Brad. Lo último que quiero es perderte. Trabajamos muy bien juntas y tenerte a ti en la casa me hace sentir un poco más cerca de mi hija. —Por supuesto, echas de menos a Francesca. —Claro que sí, dijo Fe suspirando. —Sigue viviendo con su padre. —Ya no. Tiene una casa propia en Londres. Trabaja como relaciones públicas. Rupert le consiguió el trabajo. Siempre fue un padre maravilloso para ella. Lo cierto es que esto de escribir mi biografía me ha hecho pensar mucho en ella. Yo nunca estuve con mi hija cuando me necesitó. Quería hacerlo, pero de alguna manera, la abandoné por mi trabajo. Lo cierto es que ese trabajo fue lo que terminó con mi matrimonio. No es de extrañar que Fran adore a su padre. Fue a la vez padre y madre para ella. —¿Pero estáis en paz ahora los tres? —Oh, sí, querida. Rupert se ha vuelto a casar hace ya tiempo. Me alegra poder decir que es feliz. Y Francesca me llama a menudo. Me gustaría poderla traer aquí a Australia de visita. Quiero que os conozcáis. Este Ward le tiene mucho cariño. A él le gustan las mujeres frías y amables y yo nunca he podido mantener bajo control mis emociones, la pasión me pierde. Lo que es posiblemente la razón pro al que eres una actriz tan maravillosa. No quiero que te molestes en acompañarme, Fee. Iré sola a la casa. —De acuerdo, querida, dijo Fee al tiempo que se levantaba. Puedes dejar el collar en uno de los cajones de la mesa del despacho de este Ward. Ciérralo y quédate con la llave. Luego le puedes decir a este Ward que, cuando supiste la historia, te sentiste incómoda al llevarlo. Incómoda no era exactamente la palabra adecuada, pensó Rebeca. Capítulo 4 Cuando Rebeca entró en la casa, eran las doce y veinte. Había tardado mucho en poder escapar de la fiesta, que aún estaba en su apogeo. Una fiesta que este Ward había organizado únicamente para presentarla a ella y, al parecer, hacerla pasar por su futura esposa. Era una pena que no se hubiera molestado en pedirle a ella su opinión al respecto. Él simplemente había dado por hecho que podía tener cualquier mujer que quisiera. Vaya arrogancia. La casa estaba muy silenciosa y Rebeca se dirigió al despacho de este Ward. Estaba decorado en madera, con unas estanterías llenas de libros y trofeos deportivos y, las paredes que quedaban libres, con los clásicos cuadros de caza y caballos. Sobre la chimenea, un retrato del padre de este Ward y abuelo de Brad, Sir Andrew Kinross. Parecía como si sus ojos siguieran al visitante por toda la habitación. Rebeca lo miró por un momento. Sir Andrew había sido un hombre de aspecto impresionante. Grande, atractivo, distinguido. Sí, tenía la cara de la familia. Pero sus ojos color verde claro eran amables. Amables, tranquilos y sabios. Los de este Ward estaban llenos de poder, prestigio y control. Era evidente que esas eran las cosas que le importaban a él. Los brillantes ojos de Brad quemaban. Se dio cuenta de que él estaba despertando en su interior sentimientos que podían escapar de su control a no ser que los contuviera con mano dura. No tenía el menor deseo de verse envuelta en nada personal con el cínico, dado a los juicios y tremendamente atractivo Braderick. Temía a los hombres que emanaban semejante poder y fuerza. Se acercó a la mesa y se apoyó contra ella mientras se quitaba el collar. Había sido un error ponérselo. En una de las paredes vio entonces un retrato de una mujer morena con un vestido verde esmeralda. Lo había admirado muchas veces y sabía que se trataba de Cecilia Kinross, la primera dueña de Kimbara, y fue pintado en los primeros días de su matrimonio con el primer Kimbara que se estableció allí, Ewan, que había comprado Kimbara después de hacerse rico al encontrar el filón de ópalos en Nueva Gales del Sur. Pero hasta entonces, no se había percatado del collar que llevaba esa mujer. El mismo que había llevado ella esa noche. No podía haber cometido un error mayor ni aunque hubiera querido. No le extrañaba que la miraran como la habían mirado. No tenía ningún sentido seguir allí, debía volver a la fiesta. Giró la llave de un cajón de la mesa. Y se sobresaltó visiblemente cuando oyó una voz desde la puerta. ¿Te importaría decirme qué encuentras tan interesante en la mesa de mi padre? Brad entró en el despacho y se quedó mirándola. —Es lo que está más a mano, respondió ella. No conozco la combinación de la caja fuerte. —¿Y tú? Él levantó una ceja y se acercó más todavía. —Puede. ¿Piensas decirme ahora cómo es que sabes exactamente dónde está la caja? Ella se encogió de hombros. Tu padre me la mostró una vez. No deliberadamente, yo pasaba por la puerta y él me dijo que pasara cuando la tenía abierta. Él se rió. —¿Y esperas que me crea eso? —Evidentemente, no, ya que me está mirando como si fuera una artista de los ritmos, dijo ella como si le pudiera importar menos todo aquello. —Te lo vuelo a preguntar. ¿Qué hacías en la mesa de mi padre? —Lo que debería haber hecho mucho antes. —Estoy dejando el famoso collar. Él la miró entonces al cuello, ya sin el collar. —No podías esperar a después de la fiesta. Rebeca lo miró fijamente. —Sabes. No me puedo imaginar a nadie más arrogante que tú. Prueba con mi padre. Y tú no escuchas cuando la gente te explica algo. No tenía ni idea del significado del collar. Y ahora sé que no quiero llevarlo colgando de mi cuello. Rebeca pensó que, si quería seguir a salvo, ese era el momento de huir. A pesar de lo mal que le caía a él, una poderosa atracción se estaba formando entre ellos dos. —Ya es demasiado tarde para deshacer el impacto, Rebeca. Y no me creo tu historia. —¿Sobre qué? —Las mujeres no sois las únicas que tenéis intuición. La mía me dice que tú te sientes atraída por los hombres mayores y ricos. Quiero decir que pude que tenga algo que ver con tu vida pasada, de la que sabemos bastante poco. Puedes estar buscando una figura paterna. Yo estudié un poco de psicología y eso está en los libros. Cosas de Freid. Estás diciendo tonterías. ¿Cómo puede ser si lo tengo todo delante de mis ojos? Me voy de aquí. De eso nada. Brad se movió con la agilidad de un gato y se puso frente a ella, impidiéndole el paso. Y, si no te importa, me quedaré con la llave, añadió él al tiempo que se la quitaba de los dedos inmóviles. Luego la metió en la cerradura, abrió el cajón y vio dentro el collar. —No te estaba acusando de robarlo, Rebeca, dijo. —No me importa lo que pienses, respondió ella muy dignamente. —¿Por qué tiemblas entonces? le preguntó él sonriendo. De repente, Brad sintió la urgente necesidad de tocarla, de acariciarle el torso. —Me gustaría que dejaras de sonreír, dijo ella. —¿Te gusta tan poco? —Si es así, ¿a qué esperas para marcharte? Ella estaba tan afectada por el que casi le gritó que no se le acercara, pero en vez de eso, le dijo. —Creo que me debes una disculpa. —¿Estás de broma, Rebeca? —¿Por qué no metes el collar en la caja fuerte? —Ya me has dicho que sabes dónde está. —Seguro que tu padre te ha dado la combinación. —Tú dime dónde está la caja y ya verás. —Por allí. Está detrás del cuadro de caza. —Cielos, exclamó él tapándose los ojos. —Papá debe haberse vuelto loco. —Ven aquí, Rebeca, y quédate junto a la ventana. —Ella lo hizo. —¿Quieres que me tape los ojos? —Así está bien. —Limítate a mirar al jardín. Rebeca se rió entonces. —Realmente te estás pasando al hablarme así, ¿sabes? —No lo creo. —Y por buenas razones. Lo cierto es que me he pasado todo el día pensando en ti. Aquello la afectó como una descarga eléctrica. Se volvió justo cuando él estaba cerrando la puerta de la caja. Había dado por hecho que mi padre ya no tenía edad de enamorarse, dijo él. Ella sonrió irónicamente. —Sí. —Entonces has cometido un gran error. La gente se enamora a todas las edades. De quinceañeros, a los cuarenta, a los setenta, ochenta está muy demostrado. La cosa es amar. —Escucha, estoy de acuerdo contigo, dijo Brad acercándose a ella. —¿A quién amas tú, Rebeca? —Eso no es cosa tuya, respondió ella agitadamente mientras Brad se acercaba más aún. —Es una locura, ¿verdad? Le preguntó él cuando Rebeca levantó la cabeza como sin fuerza de voluntad. Entonces él empezó a besarla, con el deseo sobreponiéndose a cualquier otra consideración. Ella era demasiado. Sus labios eran tan suaves como de terciopelo. Se abrieron a él como si ella también se dejara llevar como una hoja en la tormenta. Se estaba fundiendo con él, dejándolo que la sujetara por completo. Le produjo el choque más profundo darse cuenta de que se estaba enamorando de esa mujer. De esa casi desconocida. De esa mujer en la que no confiaba. Tal vez fuera eso lo que ella quería. Padre e hijo. Ese pensamiento le dio la fuerza suficiente como para separarse, a pesar de que todo su cuerpo estaba ardiendo. Esa mujer poseía un poder inmenso. La miró y entonces vio que, si no la sujetaba, ella se iba a caer al suelo. ¿Por qué estaba haciendo eso? Rebeca. ¿Qué quieres que haga? Dímelo gimió ella. Brad la miró a la cara, y vio que sus enormes ojos brillaban como si estuviera a punto de llorar. No debería haber hecho esto dijo. Debo estar loco. Existía la posibilidad incluso de que ella estuviera actuando. Aún así, le rodeó la cintura con las manos y la puso sobre la mesa. En los viejos tiempos, las mujeres con tus poderes corrían el riesgo de ser quemadas en la hoguera, dijo él. Y eso te habría producido placer. Rebeca, ya habría ido en tu ayuda. Que no te quepa duda. Probablemente habría hecho que me mataran por ello. Rebeca se apretó los ojos con las manos. He de volver, dijo. Yo debería estar de acuerdo. Si no, mi padre vendrá a buscarte. Y si no se encuentra juntos, pude pensar que estoy tratando de seducirte para que no estés con él. Pero eso es una tontería que tú te has inventado. Lo trágico es que no es así. Tú tienes un verdadero poder en las manos, Rebeca, dijo él acariciándole el cabello. Incluso me has fascinado a mí. Pero no hay forma de que yo acepte tus protestas de inocencia. La forma en que tienes a mi padre comiendo de tu mano me proporciona toda la evidencia necesaria. Sobre todo cuando lo conozco tan bien como lo conozco. Entonces la dejó de nuevo en el suelo y añadió. Será mejor que volvamos, pero con cuidado. Ve tú primero y yo te seguiré. Puede que sea una gran sorpresa, pero mi padre ha organizado también unos fuegos artificiales para ti. Y lo ha hecho todo sin decirme nada a mí. De repente ella no pudo soportar estar en la misma habitación que ese hombre que la había transformado. Tenía mucho miedo de él en un sentido especial. Miedo de sus manos y boca, de sus ojos. Nunca antes se había dado tan libremente a ningún hombre. Lo prudente era salir corriendo de allí. No voy a seguir aquí, dijo refiriéndose a Kimbara y a todo lo demás. Yo tampoco le veo ningún sentido a que te quedes, respondió él sonriendo sarcásticamente. Pero aquí viene la parte que da miedo. No me imagino a ninguno de nosotros dejándote marchar. Al mediodía siguiente, todos los invitados se habían marchado ya. Cuando Rebecca se despertó, pensó que, afortunadamente, no iba a tener que volver a ver a Brad, ya que creía haberle oído mencionar que se iba a volver con los hermanos Cameron. Cuando pasó por delante de la puerta cerrada del despacho de este guard, oyó voces dentro. Más bien eran gritos. Padre e hijo estaban teniendo otro intercambio de pareceres. Por un momento sintió la tentación de meterse de nuevo en su dormitorio y atrincherarse allí. Así que Brad no se había marchado. Estaba como paralizada allí cuando Jean Matthieu, el ama de llaves, se acercó por detrás. Buenos días, Rebecca. ¿Quieres desayunar? Rebecca se rió al detectar un cierto humor en la forma en que la mujer lo había dicho. Un té y tostadas estarán bien, pero deja que me lo haga yo. —Francamente, eso me vendrá bien, querida. Estoy hasta arriba de trabajo. Acompañé a la cocina, anda. ¿Fe no se ha levantado todavía? —Por supuesto que no. Creo que debe tener una buena resaca. El señor Kinross y Braderick se han levantado como si nada. Creía que Brad iba a volverse a Marlou y dijo Rebecca. Eso tenía entendido, afirmó Jean poniendo pan en la tostadora mientras Rebecca hacía el té. Nunca se queda mucho, pero creo que tiene una reunión con Tedoyan, el capataz. Entre nosotras, Braderick y su padre no se soportan, todo el mundo lo sabe. Braderick es quien toma las decisiones. Más tarde o más temprano, le llegará la hora de ser el dueño. No son una familia feliz. —No has tardado mucho en darte cuenta de eso, dijo Jean. Los hijos podían haber querido a su padre. Ellos querían hacerlo, pero él los rechazó. Lo sé porque entonces yo era su niñera. Vine aquí cuando apenas tenía 16 años, como criada. Todavía no me puedo creer que la señora Lucille se marchara. Era un ángel y yo la quería mucho. Lo cierto es que luego me quedé por los niños. Cuando la anterior ama de llave se marchó, el señor Kinross me pidió que ocupara su lugar. Por aquel entonces ya todo era distinto, Braderick estaba en Marlou y Ali se había marchado a Sidney después de romper con Raffe Cameron. Estaban locos el uno por el otro, pero nunca más podrán reanudar su relación. Yo traté de convencerla a ella de que no lo hiciera y se que Brad hizo lo mismo. Incluso el señor Kinross pareció molesto. Y no es posible que se vuelvan a juntar. No lo creo. Los Cameron son muy orgullosos. Pero Raffe no se ha casado todavía. El rostro se le iluminó a Jean. Eso es cierto. Mientras tanto, en el despacho de este ward, Brad y él estaban hablando de negocios, pero Brad sabía que su padre tenía algo más en mente cuando lo llamó. Al terminar, este ward le dijo. Antes de que te marches, Brad. Me gustaría hablar contigo de lo que sucedió anoche. Yo creo que la fiesta fue todo un éxito, como todos los demás. No se trata de eso. Rebecca me dio a entender que te pidió que metieras tú el collar en la caja fuerte. Así fue. Tú estabas ocupado con los invitados en ese momento y ella no podía esperar a quitárselo. Es una chica fría. Bajo ese exterior de porcelana es muy dura. Rebecca dura. Espero que no le hayas dicho nada que la pueda haber ofendido. Haría yo eso, papá, dijo Brad tratando de contenerse. Te gusta sacar de sus casillas a la gente. Lo que quiero saber es si le dijiste algo que la hiciera sentir incómoda con el collar. No fui yo, papá, sino tú, el que la hizo sentirse incómoda. Dado que el collar y su historia es bien conocida. Se me ocurre que cualquier joven encontraría incómodo llevarlo, dado que, como se sabe, está destinado a ser de mi futura esposa. Estás sugiriendo que soy demasiado viejo como para pensar en volver a casarme. Papá, yo no habría dicho nada si te hubieras casado con media docena de las mujeres con las que has estado saliendo en el pasado. Algunas de ellas eran realmente buenas mujeres. Pero Rebecca te queda un poco fuera de los límites. Este Ward sonrió. Está claro que estás llevando una vida demasiado aislada, Brad. Te estás refiriendo a que ella tiene 27 años. Papá, ella es demasiado joven. Solo es un poco mayor que Ali. Es más joven que yo. ¿Y qué? No veo que eso sea un gran obstáculo en mi camino. Brad se sentó en el sillón delante de la mesa de su padre y lo miró fijamente. Está realmente decidido. Ella es exactamente la clase de mujer que siempre he buscado. Te refieres a que no es nada clara. Incluso si tuviera 40 años, tendrías que saber más de ella. Sé lo suficiente, explotó este Ward. Puedo entender tus temores, Brad. Rebecca es lo suficientemente joven como para querer tener hijos. Por supuesto. Es que ya habéis hablado de eso. No lo creo. Rebecca me dijo que no tenía ni idea del significado del collar. Se lo puso porque no quería que te molestaras. ¿Tú insististe mucho? Este Ward tardó un momento en contestar. ¿Tú no estabas allí, Brad? Brad pensó por un momento la posibilidad de que ella le hubiera mentido. Por supuesto que yo le conté toda la historia a Rebecca, añadió su padre. Habría sido un tonto si no lo hubiera hecho. Sobre todo sabiendo que cualquiera como tú se la iba a contar. Brad se preguntó si se podía creer aquello. ¿Le contaste que solo lo llevaban las esposas de los Kinross? ¿Que mi madre fue la última en llevarlo? Este Ward se encogió de hombros. Bueno, no mencioné a tu madre, Brad. Hace años que no hablo de ella. Se comportó muy mal al dejarme a mí y a vosotros. Rompió los votos del matrimonio y fue castigada. Brad se puso furioso. Eres un cerdo sin sentimientos castigada. Mi pobre madre si yo hubiera sido mayor. Ella se podría haber casado con cualquier otro. Con algún tipo normal y ahora seguiría viva. Este Ward lo miró fríamente. Entonces tú nunca habrías sido lo que se supone que es mi heredero. Soy tu heredero, papá, no lo olvides nunca, respondió Brad mirándolo tan fijamente que su padre tuvo que apartar la mirada. Bueno, creo que esto es todo. Pareces pensar que yo no me merezco tener una vida propia, Brad. ¿Qué? Con 55 años, ya no tengo derecho a seguir viviendo. Brad se levantó y se dirigió a la puerta, pensando que Rebecca le había mentido. Fe no tenía ganas de trabajar y prefirió pasarse la mayor parte del día descansando y cuidándose la resaca, así que Rebecca continuó con sus propias investigaciones. Cuando le pidió a Fe que le diera alguna pista sobre el collar, ésta se llevó una mano a la cabeza y, después de suplicarle que no hablara tan alto, le dijo que buscara en la biblioteca en una sección en particular y que luego se fuera y la dejara morir en paz. ¿Quieres que te traiga algo? le preguntó Rebecca. Mi juventud, querida, gimió Fe. Una vez en la gran biblioteca, Rebecca buscó en la sección que le había indicado y encontró la historia del descubrimiento del filón de ópalos. Se instaló en un cómodo sofá y empezó a leer. Una hora más tarde, seguía leyendo las aventuras de los jóvenes Ewan Kinross y su amigo Charles Cameron, hijos segundos de buenas familias que habían abandonado Escocia a mediados del siglo XIX para irse a buscar oro a Australia. No lo habían encontrado, ya que realmente no tenían mucha idea del asunto, pero siguieron teniendo interés en la minería y, con el tiempo, aprendieron lo suficiente como para encontrar el famoso filón al sudoeste de la ciudad de Rinda, en Nueva Gales del Sur. Con eso se hicieron ricos y uno de los ópalos particularmente hermosos sirvió para hacer un collar para la novia de Ewan, Cecilia Drummond. Los dos amigos estaban enamorados de ella y el caso es que ambos trataron de conseguirla. Al final, el elegido por ella fue Ewan, pero no sin haberse formado una cierta rivalidad entre él y Charles. Cecilia le dio a Ewan cuatro hijos, pero al parecer no fue un matrimonio feliz. Tal vez Cecilia hubiera preferido casarse con Charles, después de todo. Por un tiempo, pareció que la amistad entre Ewan y Charles se enfrió, pero cuando nació el primer hijo de la pareja, las cosas debieron arreglarse, ya que Charles fue el padrino del niño. Rebeca cerró el libro y se reclinó en el sofá. Le parecía imposible que este guard no le hubiera contado toda la historia. Cuando miró el retrato de Lucille casi se le saltaron las lágrimas. Ella no había tenido ningún derecho a llevar el collar la noche anterior. Brad nunca la perdonaría por ello, aunque aceptara que no tenía ni idea del significado del mismo. Sabía que Brad iba a estar fuera ese día y que no lo vería hasta la cena, por lo menos. Dejó de nuevo el libro en su lugar y entonces apareció en la puesta este guard, listo para montar a caballo. ¿Dónde te habías metido, Rebeca?, dijo sonriendo. Te he estado buscando por todas partes. Es una casa muy grande, este guard. De hecho, la más grande que he visto en mi vida. No es más que una modesta casa de campo. No seas modesto. De todas formas, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo, este guard. Maravilloso. Pero primero ve a cambiarte para montar a caballo. Me apetece una buena galopada. Para quitarme de encima el mal cuerpo de la fiesta. Rebeca se resistió. ¿No crees que pueda haber tormenta esta tarde? Hace mucho calor. Supongo que sí, pero nada de preocupar. Mientras tú te vistes, yo iré a los establos para que preparen los caballos. Luego se volvió y desapareció. Lo cierto era que a Rebeca le tenía miedo a las tormentas desde una vez que la pilló una en alta mar navegando en el barco de un amigo. Aquello la había marcado para toda la vida, aunque lo cierto es que no llegó a pasarles nada. Cabalgaron hacia el sur, a lo largo de una hilera de colinas y a la sombra de los árboles hacia unas lagunas que servían de refugio a las aves migratorias. Poco después, Estewart la retó a una carrera y ella echó a correr a lomos de su espléndida yegua. Pero no sirvió de nada, Estewart era un magnífico jinete y su caballo era bastante más rápido que la yegua. Además, Rebeca se estaba sintiendo cada vez más alarmada por el aspecto del cielo. Se detuvo cerca de unos árboles y él lo hizo a su lado. Estewart, ¿no crees que deberíamos volver? Le preguntó mirando al cielo. Él se acercó y le puso una mano sobre la que ella tenía apoyada en el pomo de la silla. ¿Por qué estás tan nerviosa, querida? Ella apartó la mano haciendo como si se colocara mejor el sombrero. La tormenta parece que no está muy lejos. Mira el cielo. Lo he visto peor. Yo lo sé todo de estas cosas, querida. Puede que estas nubes parezcan amenazadoras, pero seguramente pasen sin mojarnos. Bueno, si tú lo dices. Ahora es un buen momento para que hablemos de lo que me ibas a decir antes. Creo que ya sabes de lo que se trata. Yo no tenía ni la menor idea de que el collar que me dejaste fuera tan importante para la familia. ¿Por qué no me lo dijiste? Él la miró como sintiéndose insultado. Querida, normalmente yo no doy explicaciones de lo que hago o dejo de hacer. Creo que, en este caso, deberías haber hecho una excepción, dijo ella muy seriamente. Tengo entendido que la última que llevó ese collar fue tu esposa. Este guarda apretó la mandíbula perceptiblemente. Rebeca, eso no es ningún secreto. ¿Qué es lo que te está preocupando? Anoche os vi juntos a Brad y a ti. Es que te dijo algo porque lo llevaras. En absoluto. Por favor, cuéntame. No te guardes nada. Ella vio entonces un relámpago en el horizonte. Este guard, es un collar muy hermoso, pero no me hace nada feliz saber que está destinado a que lo luzca la futura esposa de Brad. Este guard se rió fríamente. Querida, hasta entonces, me pertenece a mí. Siempre me puedo volver a casar. Tengo mucho que ofrecer. Seguro que sí, este guard. Pero no estuvo bien que me lo dejaras a mí. Él dudó un momento y su expresión se suavizó un poco. Parece como si fueras a llorar. Te aseguro que no lo voy a hacer. Creo que debe tener algo que ver con el color de mis ojos. No te puedes creer la cantidad de gente que me dice eso. Brillan como diamantes, dijo él mirándola lleno de sentimiento. De verdad creo que deberíamos marcharnos de aquí. Los relámpagos parecen estar cada vez más cerca. Él miró despectivamente al cielo que había habito incontables veces en su vida. Querida, está a muchos kilómetros de aquí. Pero si tienes miedo. Es razonable tomar precauciones. No me gustaría que la tormenta nos pillara al descubierto. Este guard la miró en silencio. Tú no sientes nada por mí, ¿verdad?, dijo duramente. Ella estaba tan nerviosa ya que casi no pudo hablar. Este guard, todo esto es un error, dijo. Tengo que marcharme. Es por Braderick, no. Esa es una idea loca. Lo es. No tienes ningún derecho a hacerme esa pregunta. Rebeca ya había tenido bastante con los hombres como él. No voy a permitir que él te tenga, dijo él yendo a tomarle las riendas. Pero Rebeca estuvo atenta y le dio un taconazo en los hijares a la yegua, que respondió poniéndose inmediatamente al galope. Mientras tomaba velocidad pensó si no estaría condenada a despertar las obsesiones de los hombres. Dejó que la yegua galopara furiosamente por el valle. Cada vez pasaba menos tiempo entre los relámpagos y los truenos. ¿Por qué se habría empeñado este guard en dar ese paseo a caballo? Estaban tan expuestos a la tormenta que parecía no tener escapatoria. Lo habría hecho a propósito. Ni quiera sabía si él iba tras ella. Consciente de la tormenta que se avecinaba, Brad volvió pronto a la casa y aparcó delante su todoterreno. Una vez dentro, no vio a nadie, así que se acercó a la habitación de Fé y llamó a la puerta. Fé, soy yo, dijo. ¿Dónde está todo el mundo? Fé, que seguía con la resaca, se levantó de la cama y fue a abrir. Hola, querido, estaba durmiendo un poco. ¿Dónde están Rebeca y papá? No están pro aquí. No hay nadie. Fé logró despertarse del todo. Ah, sí, ya sé. Rebeca vino a decirme que iban a montar a caballo. ¿Cuándo fue eso? Le preguntó Brad con el ceño fruncido. Oh, yo diría que hace un par de horas. ¿Qué pasa? No están en la casa, a no ser que anden por los establos. Y se está preparando una buena tormenta. Lleva toda la tarde amenazando. Papá sabe el riesgo que hay en sacar los caballos en un día como este. Ya conoces a tu padre, querido. Le gusta jugar a ser Dios. Rebeca está con él. Me sorprende de verdad que haya decidido llevarla a montar. Es que ella no ha visto el cielo. Lo cierto es que no lo he visto ni yo misma hoy, dijo Fé acercándose a la marquesina. Cielo santo. El cielo es muy preocupante, incluso para los que estamos acostumbrados por aquí. Estoy segura de que ella está a salvo, querido. Supongo que han debido refugiarse en las cuevas. Brad se puso más serio todavía. Solo un tonto se dirigiría hacia allí en un día como hoy. Es más seguro que hayan tomado el camino de Willoughby. Voy a ir a buscarlos. Fé le puso una mano en el brazo. Ten cuidado, querido. A tu padre no le va a gustar. Una lástima. Esto es un desastre, Fé. Todo esto. Papá está actuando como un perfecto idiota. Solo es humano, Brad. Pero lo cierto era que ella misma se había preguntado a menudo si eso sería cierto. Esta mañana me dijo que le había contado todo lo del collar a Rebeca. Y aún así, ella se lo puso. Brad parecía sentirse tan traicionado por ese pensamiento, que Fé decidió decirle lo que pensaba. Debes tener en cuenta que, seguramente, él te haya mentido, Brad. Yo conozco a esa chica. Él se dio la vuelta. Tal vez ella no se esté engañando a todos. No lo sé. Por primera vez en mi vida, no lo sé. Pero voy a ir a buscarla porque conozco a mi padre. Si algo va mal, ella no va a poder contenerlo. Condujo todo lo deprisa que pudo por el valle, vociferando en voz baja mientras los relámpagos se acercaban cada vez más y los truenos sonaban solo unos segundos después. La tormenta debía estar a todo lo más un par de kilómetros. ¿En qué estaría pensando su padre para salir a dar un paseo con semejante tiempo? Esperaba que, estando a solas con Rebeca, la podría convencer de que le importaba. ¿Qué pensaba que ella podía sentir algo por él? ¿Se habría dirigido a las cuevas sabiendo que, en algún momento de la tarde, la tormenta estallaría y tendrían que refugiarse allí? Bueno, pues no tenía ningún derecho a hacerlo. Ni a acosarla de esa manera. ¿O era eso lo que ella había querido desde el principio? No sabía la verdad. Solo la podía suponer. Estalló otro relámpago y él parpadeó instintivamente. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio un jinete galopando furiosamente mientras otro lo perseguía. El primer jinete era una mujer. Había perdido el sombrero y el largo cabello le flotaba al viento por detrás. Rebeca. Fuera ella lo que fuese, una santa o una pecadora, se sintió enormemente aliviado. Se dirigió hacia ella, que parecía dirigirse hacia un profundo valle descubierto entre las colinas. Por lo menos aquello era algo inteligente. Nadie en su sano juicio buscaría refugio bajo un árbol. Ya están cayendo las primeras gotas de lluvia. Ese era el momento de mayor riesgo. Justo cuando lo pensaba, estalló el rayo, como si estuviera esperando el momento exacto para encontrar a su víctima, dándole de lleno al segundo jinete. Brad sintió tal choque, tal dolor que fue casi como si él mismo hubiera sido el alcanzado. A su padre lo había fulminado un rayo justo delante de sus ojos. Habían caído por los suelos hombre y caballos y entonces sonó el inevitable y formidable trueno. Vio que Rebeca había caído al suelo también y estaba hecha un ovillo en el suelo, mientras que la yegua trataba de levantarse. Decidió ir primero a pro-Rebeca y meterla en el coche, donde estaría más a salvo que en cualquier otra parte. Luego iría a por su padre. Sabía como todo el mundo que un rayo puede golpear más de una vez en el mismo sitio, pero aún así, tenía que ir. Rebeca estaba completamente consciente y gemía un poco. Él la ha recorrido con las manos para ver si tenía algo roto, y luego la tomó en brazos y la metió en el coche. Brad. ¿Qué ha pasado? Un rayo. Quédate en el coche y no te muevas. Cerró la puerta y vio que la yegua estaba herida. Sintió lástima al pensar que, si se había roto una pata, iba a tener que matarla. Inexplicablemente, la ferocidad de la tormenta había amainado y parecía como si les fuera a pasar por encima para dirigirse a la cadena de colinas. Llegó hasta donde estaba su padre en el suelo. El caballo estaba muerto y bajo él estaba su padre. Empezó a darle masaje cardíaco y a hacerle la respiración boca a boca desesperadamente. En un momento dado, Rebecca se reunió con él muy pálida y con el cabello chorreando agua, parecía joven como una colegiala. Brad, le dijo apoyando la cabeza en su hombro. Tu padre está muerto. ¿De qué me estás hablando? Está vivo, respira, dijo él sin dejar de tratar de reanimarlo. Brad, no. Él siguió con sus intentos, sabiendo que Rebecca estaba a su lado, llorando. No puede estar muerto, dijo. Lo siento. Lo siento mucho. De repente, de todas partes, empezaron a aparecer hombres que se acercaban. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó Ted O'Yand, el capataz. Brad, háblame, hombre. Brad volvió la cabeza lentamente y lo miró. Mi padre hizo algo increíblemente tonto, Ted. Salió a montar con una tormenta eléctrica encima. He visto cómo le caía un rayo. Lo he visto caer con el caballo bajo él. Les dio a los dos. Cielo santo. Y la chica. Ted miró a Rebecca que parecía completamente desorientada. Me temo que tiene un shock. Tenemos que llevarla de vuelta a la casa. Abrígadla. Que le den algo de beber. Fe está allí. Ted. Llévate el coche y luego vuelve a por mí. He de llevar a casa a mi padre. Capítulo 5. Brad se encargó de darle la mala noticia a su hermana, Ali, y le contó todo lo sucedido y ella le dijo que volvería a Kimbara inmediatamente. Ali pensó que aquello era el final de una era. El principio del reinado de Brad. Fe llamó a su hija Francesca y se sorprendió cuando ella le dijo que iría también. «Bien. Reservaré un billete de avión tan pronto como cuelgue el teléfono», le dio su hija. «Sé que tú y el tío Stewart tuvisteis vuestras diferencias y sé la razón, pero él siempre fue amable conmigo, así que es lo menos que puedo hacer. Además, quiero veros a ti y a la familia, Brad y Ali». No le pareció apropiado mencionar al menor de los hermanos Cameron, Grant, a pesar de que su imagen le surgía en el pensamiento en los momentos más insospechados. Era alguien que no podía olvidar. «El funeral es el viernes», le dijo Fe. «Mi pobre hermano está en una habitación del tanatorio, pero así Brad tendrá tiempo de hacer todo lo necesario. Todo el mundo está muy impresionado, aunque casi nadie lo quería y muchos lo temían. Así que ahora es Brad el dueño de Kimbara». «Es la herencia para la que ha nacido. Kimbara será un lugar muy diferente. Aunque no me guste decirlo, Stewart solo miraba por su propio beneficio. Brad es como mi padre y cuidará de su herencia. Todo ha sido tan triste para Ali y Brad. ¿Y te crees que yo no sé lo que tú no has tenido, Francesca? He sido una madre espantosa». Francesca se rió. «Ya lo sé. Pero te quiero. Lo sé y no me lo merezco». «Quiero que conozcas a Rebeca. Ella estaba montando con Stewart cuando le cayó el rayo y se lo ha tomado muy mal. De hecho, quiere marcharse de aquí. Bueno, eso lo puedo entender. Debe haber sido muy desagradable para ella. Muy en la línea de Stewart hacer algo tan mortalmente dramático. Llámame cuando sepas el vuelo y la hora a que llegas. Te alquilaremos un vuelo para que te traiga aquí. Tal vez ese gran chico que es Grant Cameron te pueda recoger. Seguro que quiere volverte a ver. Francesca pensó que eso esperaba. Colgó y se miró al espejo. No tenía nada de la belleza de su madre, sino que se parecía a su padre. Tenía el cabello dorado tirando a rojizo y ojos azules. Grant le había dicho una vez que ella era la perfecta imagen de una rosa inglesa, pero él sospechaba que esa belleza se podría marchitar en el duro entorno del desierto australiano. Tal vez él no la conociera bien. Rebecca, que estaba sentada a la sombra en el jardín, levantó la cabeza cuando oyó unos pasos acercándose y trató de que no se le notara el rastro de las lágrimas en el rostro. Eran los pasos de Brad. Iba más formalmente vestido de lo habitual y tomó aire, sin entender muy bien la razón de la poderosa reacción que sentía siempre en su presencia. Los dos habían tratado de evitarse desde la muerte de este guard y ahora él se le acercaba. ¿Por qué razón? Para pedirle que se marchara. Le parecía natural. Se levantó como preparándose para la lectura de un veredicto judicial. No te vayas, Rebecca, dijo él con un tono de voz que a ella le pareció casi amigable. ¿Qué pasa, Brad? Creo que ya es hora de que tengamos unas palabras. No he querido molestarte antes porque pensaba que seguía afectada, pero quiero saber lo que sucedió ayer. No puedo hablar de ello, Brad, dijo ella y le dio la espalda rápidamente. Me lo vas a contar, Rebecca. Me lo debes. Brad le puso una mano en el hombro y la hizo mirarlo de nuevo. Lágrimas, añadió. Muchas. Por mi padre. No puedo dejar de pensar que, de alguna manera, la culpa fue mía. Mi padre sabía buscar refugio, Rebecca. Pero me sorprende que tú quisieras ir con él. No viste que se estaba formando una gran tormenta. Ella se volvió a sentar donde antes. Yo no quería ir, Brad, pero tu padre me dijo que, a pesar de las tremendas nubes, no pasaría nada. Me dijo que no creía que fuera a caer ni una sola gota de lluvia. Cielos. Su padre y sus trucos. Eso puede suceder, pero mi padre conocía el cielo y las nubes tan bien como yo. Brad se sentó entonces sobre un muro bajo de piedras que ella tenía delante, ya que pensó que, si se sentaba a su lado, estarían demasiado cerca para su paz espiritual. Quiero que me digas a dónde ibais, continuó. Ella lo miró brevemente. Tu padre me iba a enseñar unas cuevas con pinturas rupestres de los aborígenes. Eso confirmó las sospechas de Brad. ¿Te dijo eso? La verdad era que yo no las quería ver. Quiero decir que sí, que las quiero ver, pero que llevaba muy nerviosa todo el día. Y ahora sé por qué. Así que no llegasteis a ellas. Digámoslo así. Yo tomé otra dirección. A lo largo de la cadena de colinas. Me encantan las lagunas y los pájaros. ¿Qué estás ocultándome, Rebeca? Le preguntó él de repente. Debería decir que lo que tú piensas. Voy a tener que vivir con esto. Solo Dios sabía lo que había sucedido, pensó el asqueado de todo eso. Pareces molesta. Y lo estoy. Quiero irme a casa. De repente, él se dio cuenta de que se oponía rotundamente a eso. No eres ninguna niña. Eres una mujer hecha y derecha y tienes compromisos profesionales, dijo él soltándole lo primero que se le pasó por la cabeza. Tu familia va a venir. Todos tus amigos. No tengo sitio aquí. Tú te has hecho tu propio sitio aquí, Rebeca. No te dijo mi padre que estaba enamorado de ti. Lo preguntó porque quería desesperadamente saber lo que había pasado. ¿Y qué importancia tiene eso, Brad?, respondió ella apartando la mirada. Eso significa que sí lo hizo. No sé lo que él estaba diciendo. Por favor, no me digas eso. Él estaba enamorado de ti y tú lo sabías. Lo supe de la forma más dura. ¿Cómo?, rugió él. Tu padre nunca me tocó, susurró ella, sorprendida por la expresión de él. De acuerdo. Cálmate. Pero él te dijo algo que hizo que tú te pusieras a galopar como loca. Y entonces fue cuando sucedió la tragedia. No quiero hablar de ello. El caso es, Rebeca, que hay consecuencias para nuestros actos. Mírame y dime si no pretendiste que mi padre se enamorara de ti. ¿Y qué más daría? Tú puedes creer lo que quieras. Él la agarró entonces por los hombros. Realmente todo esto ha sido un montaje. ¿Verdad? Mira, Brad, no quiero pelear contigo. Bueno, entonces dime qué es lo que quieres. Quiero olvidar que te he conocido. Quiero olvidarme de todo esto. ¿De todo qué? Yo creía que estabas dispuesta a casarte con un Kinross. No te importa cuál. Rebeca lo fue a abofetear, pero él fue más rápido y la agarró por la muñeca. Dime para qué has venido aquí, Rebeca. Lo de la biografía fue solo el principio. Cuando decidiste que podías conseguir mucho más. Te odio. Ah, sí, eso ya lo hemos descubierto. Entonces él la atrajo contra sí para besarla, mientras que ella trataba de oponer resistencia, aunque no sabía muy bien por qué. Entonces sus labios se encontraron y las llamas del deseo los envolvieron a los dos. Me vuelves loco, dijo él cuando se apartaron por fin. Me voy a mi casa, Brad. Era increíble, pero eso lo dijo ella apoyando la cabeza en el hombro de él. Debía estar loco. ¿Y dónde está tu casa? Ahora él le había empezado a besar el cuello y ella se lo estaba permitiendo. Lejos de ti. No me lo creo. Ni me creo lo que estoy haciendo. ¿Es esto un plan tuyo o es solo el destino, si quieres llamarlo así? ¿Sabías que fue mi padre quien quiso que vinieras aquí? Ella se quedó muy quieta entre sus brazos. ¿Qué me dices? No te lo contó él mismo, le preguntó él mirándola a los ojos. Te compadezco, Brad, por la triste vida que has debido tener y que ha hecho que o puedas confiar en nadie. Yo confío en mucha gente. Pero no en una mujer como tú. Tienes demasiado misterio como para que lo pueda hacer. Tengo que volver a la casa para hacer las maletas, dijo ella pensando que algunas relaciones se estropean antes incluso de empezar. No creo que te sirva para nada, dijo él encogiéndose de hombro. Trataré de no hacerte demasiadas apreguntas, pero tú te quedas, aquí, Rebeca, no te equivoques. Nadie te va a llevar sin que yo lo diga y le debes a mi padre asistir a su funeral. Eso lo has admitido tú misma. Alison llegó a media tarde, cansada por el viaje, pero contenta por estar de vuelta en Quimbara. Ali, es maravilloso volver a verte, le dijo su hermano cuando la abrazó. Solo me gustaría que fuera en momentos más alegres. Luego la tomó de la mano y la llevó hasta el todoterreno en que se había acercado a la pista de aterrizaje. Sube, le dijo. Yo me ocuparé de tu equipaje. Espero que te quedes una temporada, como has prometido. Es maravilloso saber que lo puedo hacer, respondió ella. Ya no habría más discusiones con su padre. No más peleas. No más condenas por no haberse casado con Raffae. Cuando terminó de meter las maletas en el coche, Brad se instaló en el asiento del conductor. Fran llegará mañana y le he dicho a Grant que la vaya a recoger con su helicóptero a Longreach. Iría yo mismo, pero van a venir muchas personas y he de estar presente. Supongo que la mayoría vendrán a ofrecerte su apoyo en vez de a mostrar sus condolencias por la muerte de papá. Él no tenía ni idea de cómo hacer amigos. Esa era su desgracia. Hay algo de lo que quiero hablar contigo antes de que lleguemos a la casa. Tú sabes lo de Rebecca, por supuesto. Ali lo miró fijamente. ¿Qué se supone es que significa eso? Yo creía que ella estaba aquí para escribir la biografía de Fe. Ella la tiene en gran estima. Evidentemente, se llevan muy bien. Brad estaba muy serio. Y así es, pero hay algo más que eso. Puede que te sorprenda, pero papá estaba enamorado de ella. Brad pensó entonces que aquello debía ser cosa de los genes familiares. Ali parpadeó sorprendida. ¿Qué? Es que papá podía enamorarse de alguna mujer. Odio decir esto, pero nunca pensé que le gustaran las mujeres. No después de que mamá lo dejara. Hubo otras mujeres en su vida, ya lo sabes. Es cierto, pero nunca se casó con otra. Yo creo que estaba empezando a pensar en Rebecca para eso. Ella es muy guapa y del tipo de las que le gustaban. Fría, aristocrática alguien que muy bien podía tomar el papel de su esposa. Por Dios. Yo creía que ella tenía mi edad. Y ya sabes que es normal que los ricos se casen con mujeres más jóvenes. Pero Fé no me ha dicho nada de todo esto, dijo Ali. No quería pensarlo. Y yo te lo diría si no pensara que alguien lo puede hacer en el funeral. El problema de verdad era que papá le dejó a Rebecca el collar de Cecilia para la fiesta de la otra noche. Brad. En ese caso, es posible que tengamos aquí a una cazafortunas. Ella debía saber la historia. No estoy seguro de ello. Rebecca dice que él no se la contó y Fé la cree. ¿Y tú? ¿Por qué dudas? Brad se llevó una mano a la sien. No me puedo librar de esas dudas. Tal vez la culpa sea mía. Ella se lo quitó antes de que terminara la noche. Yo mismo lo metí en la caja fuerte. Lo que parece sugerir que es posible que Rebecca haya sido otra de las víctimas de papá. No podía ser que él la marcara de esa manera delante de todos. Habla con ella y averigualo. Parece como si la respuesta fuera importante para ti. Es fácil darse cuenta de que ella puede afectar a un hombre, Ali. Los cuatro estaban sentados a la mesa cenando, muy melancólicos y callados. Durante la misma, Ali se dio perfecta cuenta de la tensión que había entre Rebecca y su hermano. La joven no le parecía ninguna oportunista, aunque estaba muy claro que su padre se podía haber enamorado perfectamente de ella. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Rebecca se levantó. «Os voy a dejar para que habléis en privado», dijo sonriendo tristemente. «Me alegro de haberte conocido por fin, Ali. Me habían hablado muy bien de ti. Buenas noches, Fe. Ha sido muy amable al pedirme que me quede, pero creo que he de volver a Sidney después del funeral. Seguro que entonces alguien me podrá llevar a algún sitio civilizado». «¿Qué tal a ninguna parte?», dijo Brad. «Creía que ya habíamos hablado de eso, Rebecca». «Bueno, sí. Pero Francesca está al llegar y Ali ya está aquí. No me necesitáis». «Fe, podemos dejar la biografía hasta un mejor momento». «Pero querida, yo no lo quiero así», protestó Fe. «No quiero que vivas con esta tristeza encima. Además, me quiero tomar esa biografía como una especie de cura». «Todavía no hemos hablado de nada de mi infancia. Este guard estaba vivo y las cosas eran. Cielos, Fe, no nos irás a hacer una confesión ahora que él ya no está», le preguntó Brad. «¿Qué tiene de malo la verdad? No sabéis lo mal que me las hacía pasar el cuando éramos niños. Era un mentiroso y no paraba de meterme en problemas. Decía que era yo la que lo hacía todo. Y probablemente era así», dijo Ali. «Por favor, Rebecca, no pienses en irte por mí. Seguro que nos llevaremos todos muy bien. Fran es una persona encantadora y Fe y yo queremos que la conozcas. Y ya has oído a Fe. ¿Quieres seguir con el libro?» Rebecca insistió. «Habéis sido muy amables, pero de verdad creo que...» «Rebecca, ¿por qué no dejas que te acompañe a tu habitación?» Dijo Brad poniéndose en pie. «Por el camino te suplicaré que te quedes». «Hazlo, Brad», dijo Fe. «Rebecca no tiene en realidad nadie en quien apoyarse. Chica, ¿de verdad que queremos que te quedes?» Cuando salieron de la habitación, Ali le preguntó a su tía. «¿Qué hay entre esos dos? No es necesario ser muy listo para darse cuenta de la tensión que hay entre ellos. Para serte sincera, querida, creo que Brad está luchando contra la atracción que siente por ella. Al parecer, tu padre dijo que Rebecca lo sabía todo acerca del collar de Cecilia antes de ponérselo. Y tú no lo crees. Querida, no lo quiero decir, pero sé lo mentiroso que era tu difunto padre. Bueno, ahora descansa en paz», dijo Ali suspirando. «No sería horrible si no fuera así». Brad y Rebecca esperaron para hablar hasta que estuvieron en el piso superior. «Ha sido una cobardía por tu parte esperar a que estuvieran juntas Fe y Ali para que te apoyaran», dijo Brad. «Y voy a ir al infierno por ellos». «¿Para qué quieres que me quede aquí, Brad?» «Para castigarme más». «Eso no se me ha ocurrido». «Y además, a mí me parece que eres tú la que te estás castigando a ti misma». «¿Cómo te va a ayudar salir huyendo?» Rebeca suspiró. «No estoy huyendo. Es solo que no quiero molestar». Brad explotó entonces. «Esta sí que es buena. Pones a todos en esta casa patas arriba, incluyéndome a mí, y ahora sales con eso de que te quieres meter en el primer avión que salga de aquí. Eso no encaja en nada. Yo creía que era eso lo que querías. Yo no sé ni lo que quiero. Tal vez debieras pensar en fe. Ella te contrató para hacer un trabajo y tú eres una profesional, no. Debes haberte dado cuenta de que ella te quiere aquí». Brad rió sarcásticamente y añadió. «Incluso has convencido a Ali». Rebeca se alejó unos pasos de él. «La verdad es que no me puedo creer que Ali sea tu hermana. Es que no nos parecemos. Ali es una persona maravillosa y tú no. Si yo fuera tú, me sentiría avergonzada. Dime de lo que se supone que he de avergonzarme y trataré de arreglarlo». Luego, repentinamente, añadió. «Quiero que te quedes, Rebeca». El corazón le dio un salto a ella. «¿Quieres tenerme vigilada?» «Desde muy cerca», dijo él acercándose. «Yo no quiero problemas, Brad. ¿De qué tienes miedo, Rebeca? ¿Puedo hacerte yo a ti la misma pregunta?» Él le acarició entonces una mejilla. «Resulta que no tengo la respuesta. Lo que necesito es saber más de ti. Tú ya sabes mucho de mí y creo que ya es hora de que empieces a hablar. No has dicho nada de tu familia. Ni de tus amigos, amantes. No lo quiero hacer». Fé me dijo que no tienes a nadie en quien apoyarte. «¿Qué quiso decir con eso?» Rebeca se dio cuenta de que debía hacer algo, alejarse, pero no pudo hacerlo. Algo la mantenía allí. «Mi madre murió cuando yo tenía 14 años», dijo por fin. Tuvo un accidente de carretera del que sobrevivió, pero murió varios años después por las consecuencias del golpe. Mi padre se volvió a casar, lo veo a él y a su otra familia todo lo a menudo que puedo, pero vive en Hong Kong. Era piloto comercial y ahora está jubilado. Rebeca se humedeció los labios con la lengua. «No hagas eso. Brad, no me puedo quedar en esta casa. En esta hermosa y triste casa. ¿Por qué crees que es triste? Vamos, cuéntamelo». Brad la tomó entonces de las muñecas y la besó dulcemente en los labios. Él se estaba haciendo tan necesario para ella que realmente sentía miedo. Brad se separó y la miró como un hombre embrujado. «¿Esto qué hay entre nosotros? No te quiero hacer daño», dijo él. «Pero me da miedo», respondió ella admitiéndolo por fin. «Tú eres la que tiene el poder. Estos últimos días han sido un infierno para mí. Y para ella. Nunca pensé ni por un momento que tu padre se enamorara de ti. Se quisiera casar contigo. No. No veo que estemos llegando a ninguna parte hablando de esto. No nos avergüences pidiéndole a alguien que te lleve, Rebeca. No hagas daño a los sentimientos de fe. Cuando estés lista para contarme qué hay tras ese exterior de porcelana, yo estaré allí». Cuando él la dejó allí y volvió con su familia, ella se quedó mirándolo mientras se alejaba. ¿Cómo se lo iba a poder contar? Ella también había tenido una familia, pensó mientras se encerraba en su habitación. Una familia feliz hasta que su madre sufrió el accidente de carretera yendo de pasajera en el coche de un amigo. Un amigo que murió en el accidente. Su madre se pasó el resto de su vida en una silla de ruedas, siendo cuidada por su marido e hija. Unos años después de su muerte, su padre se volvió a casar con una hermosa mujer que conoció en Hong Kong. En esa época, ella estaba en el colegio y su padre iba y venía de Hong Kong a Sydney y con mucha frecuencia. Su madrastra era un encanto y todos juntos pasaban las vacaciones en lugares exóticos. Pero su padre y viviente empezaron a tener hijos y los viajes se acabaron. En la universidad, ella conoció a Martín. Él era unos años mayor y estaba estudiando Derecho. Pronto se hicieron pareja. Él era muy inteligente, atractivo e hijo único de una muy buena familia. Aunque Rebeca se dio cuenta pronto de que su madre era muy posesiva, nunca lo dijo. Se casaron cuando ella tenía 20 años y Martín 24. Al principio habían sido felices, aunque Martín no creía que ella tuviera necesidad de terminar sus estudios. Su familia era bastante rica y él entró a trabajar como abogado de un prestigioso bufete. Su madre no había trabajado nunca y había dedicado toda su vida a ser una madre y esposa perfectas, así que pensaba que Rebeca debía hacer lo mismo. Y, con los años, sin prisas, tendrían hijos. Unos niños y una niña. Rebeca tardó un poco en darse cuenta de que Martín no quería amigos. O, por lo menos, los de ella, que siempre había sido muy sociable. Gradualmente, sus antiguos amigos se fueron olvidando de ella y una de sus amigas le dijo que Martín la quería solo para él. El matrimonio duró exactamente tres años. Nada y una eternidad a la vez. Ella no quiso dejar los estudios y deseaba trabajar después. Cosa de la que Martín siempre se había reído. Entonces empezaron las discusiones. Ella se sentía enjaulada. Se daba cuenta de que él había destruido todas sus amistades y, al estar siempre juntos, se empezó a dar cuenta de que Martín no era lo bastante interesante. Lo único que le importaba era tener toda la atención de ella. Los golpes empezaron el último año. Primero fue una bofetada que la tiró al suelo. Por supuesto, ella había reaccionado horrorizada. Su padre siempre había sido de lo más cariñoso con su madre y con ella. Esa noche se marchó de la casa y se fue a la de su mejor y casi única amiga, Kim. Martín la fue a buscar hecho un mar de lágrimas, suplicándole que lo perdonara. Kim le aconsejó entonces que no se fuera, que la volvería a pegar. Pero él era su esposo y ella creía en el matrimonio. La última vez que él la pegó, la mandó al hospital con tres costillas rotas. El matrimonio terminó y ella retomó su vida. Pero la cosa no fue tan simple. Tuvo que soportar una época de acoso por parte de él, hasta que Lela lo amenazó con contarle todo al jefe del bufete, un buen hombre al que le caía bien. Poco después, se fue a vivir a Londres, decidida a que nada de eso le volviera a suceder. Tardó mucho tiempo en tener otra relación, pero de alguna manera, ningún hombre la había llegado al corazón desde entonces. Hasta ese momento. Capítulo 6 La llanura se extendía por todo el horizonte a su alrededor y, sobre sus cabeza, el cielo azul de la tarde cubría a toda la gente que había asistido al funeral de Stuart Kinross en el cementerio familiar. Cuando terminó el oficio fúnebre, todos volvieron a la casa, que se llenó de gente que bebía y comía del bufé que había sido preparado. Ali estaba con los nervios de punta, ya que sabía que, tarde o temprano, se encontraría con Rafe y lo último que necesitaba en esos momentos eran los cientos de miradas que lo seguirían. Miró a su alrededor y pensó en lo mucho que echaba de menos realmente todo aquello. Con todo el éxito que estaba teniendo, lo cierto era que nunca se había sentido realmente a gusto en la ciudad. Amaba ese desierto. Perdida en sus pensamientos, se sobresaltó cuando un hombre se dirigió a ella. Ali Se volvió y se encontró con Rafe, que la estaba mirando fijamente. Quiso calmarse, pero la cabeza le dio vueltas. Era un hombre muy grande, aun cuando ella era alta y llevaba tacones. La actitud de él era cortés, ya que Rafe siempre había sido un caballero, pero se le notaba frío. Como casi todos los hombres, se había quitado la chaqueta y la camisa blanca acentuaba sus anchos hombros. Estaba tan impresionante como siempre. ¿Estoy mejor o peor? Le preguntó él al ver la forma en que ella lo estaba examinando. —Estás magnífico, Rafe, dijo ella con la boca repentinamente seca. No he tenido oportunidad de decirte o mucho que lamentamos Grant y yo la pérdida de tu padre. Por favor, acepta mis condolencias. —Grant vendrá ahora, está con el resto de la familia. —Gracias, Rafe, murmuró ella. —Estás muy delgada. —Tengo que estarlo. La televisión engorda. Él la recorrió con la mirada. Parece como se te fuera a llevar el viento. —¿Y tu trabajo? —Va como pensabas. Parece que has dado en el clavo con tu serie de televisión. Está en lo más alto de los índices de audiencia. Ella se apoyó en la barandilla de la terraza. Es un trabajo muy duro. Me voy directa a casa cuando termino de rodar. He de aprenderme los guiones y me levanto muy temprano por las mañanas. Eso no debería darte ese aspecto de estresa. Es ese el aspecto que tengo. Incluso teniendo en cuenta la muerte de tu padre, pareces muy alterada. Rafe estaba dispuesto a no decirle que estaba preciosa, aunque parecía muy delgada. La ali que él había tenido en sus brazos más de una vez había sido más gordita. Pero aún así, la echaba mucho de menos. —Pareces muy serio, Rafe. ¿En qué estás pensando? No creo que lo quieras saber. Ella no pudo soportar la mirada de él. No si es sobre mí. Sé que me desprecias. Rafe se echó a reír. Ali, tienes que saber que no soy indiferente a tus muchos encantos. Pero el hecho es que no quiero tener nada que ver contigo. Me has quitado de la lista. Rafe asintió. He tenido que hacerlo. ¿Y tú? ¿Hay a alguien importante en tu vida? La gente va y viene, Rafe, respondió ella sin mirarlo. Ninguno de los hombres que había conocido se podían comparar a él. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Una semana. Ese es todo el tiempo que tengo. Es maravilloso estar de vuelta en casa. Aún cuando hayas tenido que volver por la muerte de tu padre. Ella lo miró tristemente. Tú lo sabes todo de nuestra familia, Rafe. ¿Sabes por qué no estoy llorando, pero que estoy triste por lo que podía haber sido? ¿Cómo Brad? Yo nunca le importé a mi padre, Rafe. Me rompió el corazón. Rafe trató de no decirlo, pero no lo pudo evitar. Es eso la prueba de lo que tienes. Yo te amé. Eras todo mi mundo. Pero no podías descansar hasta que probaras otra cosa. Si fuera solo eso. Yo era demasiado joven, Rafe. No podía con lo que teníamos. Nuestra relación era demasiado intensa. Es así como la analizas. Para lo que sirve. Bueno, es verdad que ahora todo eso ya no tiene importancia, dijo Rafe. Grant siguió a Francesca hasta el corredor. ¿Estás cansada del viaje? Le pregunto. He hecho el ridículo, ¿verdad? Él la miró y sonrió. Probablemente yo también me habría desmayado después de un viaje tan largo. A ella le hizo gracia la idea. Por lo menos, tú estabas allí para recogerme. Momentos después de salir del avión, ella, que se consideraba una buena viajera, se había desplomado como una muñeca rota. Me dio la impresión de estar recogiendo una flor. No te equivoques conmigo, Grant. Hay en mí mucho más de lo que puedes ver. Me he equivocado contigo. Ella asintió y sonrió. Me doy cuenta de que cree que no encajo aquí. Tengo esa sensación, sí. No estás acostumbrada al calor. No te lo vas a creer, pero yo pienso que el calor es fantástico. Cuando salí de casa, dejé allí un tiempo espantoso. Quiero volver a darte las gracias por venir en mi rescate. Y por traerme. Sé que eres un hombre muy ocupado. Es cierto. Tengo planes. Grandes planes. Quiero. Lo siento, no has venido hasta aquí a oír los sueños de Grant Cameron. No, cuéntame, dijo ella tomándolo del brazo. Por supuesto, sé que has montado una compañía de transportes por helicóptero. Pero quieres fundar una línea aérea. ¿Es eso cierto? Pasajeros y carga. Él la miró sorprendido. ¿Quién te ha contado eso? Brad. Está muy interesado en tus proyectos. Lo mismo que yo. Él la miró y se dio cuenta de que era sincera, cosa que lo alegró. Eso es maravilloso. Pero estás segura de que tienes tiempo para escucharme. Tengo entendido que vas a volver a tu casa y a tu vida glamorosa dentro de poco más de una semana, ¿no? Francesca sabía lo que él estaba pensando. He de decirte, Grant Cameron, que estoy encontrando mucho más glamour aquí. ¿En qué otra parte podía encontrar una gran mansión en medio de la extraordinaria belleza salvaje del desierto australiano? ¿En qué otra parte podía encontrar a un hombre tan magnífico? Podía estarse buscando problemas y que le rompieran el corazón, pero una cosa era cierta, Grant Cameron la atraía como una llama a las mariposas. Poco después de que la gente se hubiera marchado, Rebecca fue a buscar una aspirina, ya que le dolía la cabeza, a la habitación que hacía las veces de farmacia, situada junto a la cocina. Creyó oír un ruido y se quedó muy quieta, pero no oyó nada en alquietud de la mansión por la noche. Empezó a buscar por los cajones donde sabía que estaban las aspirinas. Ya sabía yo que no lo había soñado, dijo una voz tras ella. Brad. Se volvió y dejó caer un paquete al suelo. ¿Qué te pasa? Él se inclinó y recogió la caja del suelo. ¿Te duele la cabeza? Le preguntó al ver de lo que se trataba. Ella se llevó una mano a la sien. No creo que haya tenido uno pero en toda mi vida. Entonces es posible que esto no sea suficientemente fuerte. Lo intentaré de todas formas. ¿Por qué estás hablando en voz baja? Brad se dirigió a una alacena, tomó un vaso y lo llenó de agua en el fregadero. ¿Por qué es muy tarde? ¿Y por qué me has asustado? Dijo ella, porque si no iba a hacerlo. Vamos a o discutir. Está muy pálida. El hecho es, Rebeca, que sé cómo te sientes. Pero yo me he curado el dolor de cabeza con un par de copas. Pero tú tómate esto. Espero que te hagan bien. Ella se tomó las pastillas. Ven y habla conmigo, dijo él. Te dejaré tranquila. No quiero estar solo. Ni ella tampoco, pero aún así, dudó. Tal vez. No se me ocurre nadie mejor, dijo él tomándole la mano. ¿A dónde vamos? No tengas miedo. No te voy a llevar a la cama. Pero entonces ella se dio cuenta de que era eso lo que quería. Se dirigieron al despacho, donde encendió la luz. Te puedes tumbar en el sofá, le dijo al tiempo que la soltaba. No tienes que hablar si no quieres. Solo necesito que estés ahí. Ella lo hizo y Brad le puso unos almohadones bajo la cabeza. Relájate, Rebeca. No tienes nada que temer. Yo no te haría daño por nada del mundo. Nunca he pensado que lo harías. Lo último que ella temía de él era que la acosara. Lo que temía era su propia pasión, sus tumultuosas emociones. Ha sido un día terrible. Ya lo sé. Estoy muy triste por ti, Brad. La verdad es que me está resultando muy difícil sentir lástima por mi padre, Rebeca. No suena terrible. Pero el caso es que tampoco me avergüenzo por ello, dijo él sentándose en un sillón. Cierra los ojos y deja que funcionen las aspirinas. Los padres no deberían matar el amor de sus hijos, Rebeca. Los hijos tienen derecha a amar. Si no, ¿para qué traerlos al mundo? Mi padre prefirió tener un heredero. Kimbara necesita herederos. Él siempre actuó como si yo le decepcionara, lo mismo que Ali. Te lo puedes creer. Mi hermosa y dotada hermana. También mi madre fue una decepción para él. Ella no lo pudo soportar y se marchó. Era el momento de decirle algo de su propio matrimonio. El tiempo pasó y ella no dijo nada. A veces creo que esta casa tiene un hechizo en sí misma, añadió Brad. La primera esposa de un King Ross, Cecilia, se casó con el hombre equivocado y se vio obligada a vivir con ello. Ella podía haber sido una Camerón, mi madre era otra cosa. Después de que se matara, mi padre me dijo que nadie escapaba de él. Rebeca abrió los ojos. Le dijo eso a su propio hijo. Brad asintió. No era un hombre que admitiera sus culpas. En nuestro dolor, Ali y yo pensamos que ella nos había abandonado. La única que nos amaba. Más tarde lo supimos todo. Tú no te habrías llevado bien con mi padre, Rebeca. Pero eso ya no tiene importancia. Se te ha pasado ya el dolor de cabeza. Un poco. Veamos si esto funciona. Brad se levantó, se puso tras ella y empezó a darle masaje en las sienes. Debía ser un mago, porque el dolor de cabeza se le pasó enseguida. Esto está muy bien. Debes tener magia en las manos. Mantén los ojos cerrados mejor. Oh, sí. Entonces él la tomó en brazos y la llevó consigo al sillón, donde se sentó con ella encima. Solo quiero abrazarte, de acuerdo. Por un momento, él le enterró el rostro en el cabello y luego continuó casi para sí mismo. Fue realmente mi abuelo quien cuidó de nosotros. Era un hombre maravilloso. Alguna gente es tan amable como para decir que yo me parezco a él. Nos enseñó a Ali y a mí a creer en nosotros mismos. Sigue. Milagrosamente, el dolor de cabeza había desaparecido y querría saberlo todo sobre él. Cuando terminó de hablar, ella sabía más de su vida que, posiblemente, cualquier otra persona en el mundo, incluyendo a su hermana. De alguna manera, su posición había cambiado y ahora tenía la cabeza apoyada en el pecho de él. Se te da bien escuchar, dijo él. Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. No quería que pararas. Pero yo quiero saber quién eres tú, dijo él acariciándole el cabello. Luego la besó muy levemente, no queriendo hacer nada en contra de la voluntad de ella. Rebeca, murmuró. Ella no lo pudo evitar, le rodeó el cuello con un brazo y lo hizo besarla más intensamente. Él le acarició entonces el torso a través de la blusa. Se había enamorado locamente de ella sin darse cuenta. De esa criatura hermosa y misteriosa. De repente necesitó tocar su piel. Estamos locos por hacer esto, dijo ella cuando su mano la rozó por debajo de la tela. ¿Alguien puede entrar? No creo que puedan con el cerrojo echado, respondió él acariciándole la espalda. Aquel era el día del funeral de su padre y allí estaba él, haciendo algo de lo más extraño, estaba intimando con Rebeca. Pasa la noche conmigo, le dijo. Ella cerró los ojos. Entonces nada volverá a ser igual. Nada ha sido igual desde el momento en que puse mis ojos en ti. La volvió a besar, tan profundamente que ella se estremeció. Te quiero a mi lado cuando me despierte, añadió. No puedo hacer esto. Pero el corazón le iba a toda prisa a ella y tenía el cuerpo lleno de deseo. No tendrás un marido al que traicionar, dijo él mirándola seriamente. No es eso, ¿verdad? No hay ningún marido. Entonces necesitas un hombre que te diga lo hermosa que eres. Se levantó y la tomó en brazos. Ahora ya no había vuelta atrás. Su necesidad por ella era demasiado enorme. Desproporcionada. Capítulo 7 Cuando Francesca y Alice se volvieron a marchar, Rebeca y Fee continuaron con su rutina de trabajo escribiendo la animada biografía de la última. Rebeca le dijo que, a través de ella, quería reflejar en su libro la historia de la familia. Pero querida, eso son más de 150 años, dijo Fee. Eso es mucho tiempo en esta parte del mundo. Lo cierto es que veo este libro más como una maravillosa historia del desierto y los colonizadores a través de esta familia. Cielos, querida, algunas de esas historias pueden hacer estremecerse a alguien. Todo lo que me cuentes está a salvo conmigo, Fee. Al final, solo revelaremos lo que tú quieras. Estoy segura de que los lectores apreciarán tu candor y pícaro sentido del humor. Si estamos hablando de cosas pícaras, supongo que tendré que mencionar mi vida íntima. Bueno, eso no es un misterio, Fee. Podemos cambiar algunos nombres para proteger su intimidad. Querida, la mayoría de ellos están muertos, dijo Fee tristemente. Y para ese libro podemos usar unas fotos antiguas maravillosas que he encontrado. Hay muchas de Lucille que alguien debió esconder. Ese fue Brad, dijo Rebeca. Cielos. Si lo hubiera sabido su padre se habría puesto furioso. Pero ¿cómo lo sabes tú? Brad nunca me ha hablado de esas fotos a mí. Una noche tuvimos una larga conversación. Fee bajó la cabeza, sabiendo muy bien que algo estaba pasando entre Rebeca y Brad. ¿Por qué no? Me alegro. Brad y tú parecéis llevaros muy bien últimamente. Tanto él como su hermana han tenido que guardarse mucho para sí mismos. Ahora vamos a tomarnos un té y luego continuaremos. Esta biografía está tomando un giro enteramente nuevo. Gracias a Brad. Brad llegó a la casa a eso del mediodía y se tomó unos sándwiches y café en el salón de Fee, mientras oía a su tía hablar de una historia familiar que tenía dudas de que debiera mencionar. Cielos, Fee, vas a revelar todos nuestros secretos, dijo. Dentro de unos límites, querido. El silencio no hará que el libro se venda. Además, Rebeca quiere darle más carácter al libro. Entonces deberíamos hacer que Rebeca escribiera uno propio, dijo él mirando provocativamente a Rebeca. Por lo que me decís, no está dejando muy bien a algunos miembros de nuestra familia. Ewan, que parece que engañó a Cecilia para que se casara con él. Alistair, que se supone que se fue a Parías a pintar, pero que, en vez de eso, se dedicó a dilapidar una fortuna. La tía abuela Eloise, que se casó con un hombre de 35 años cuando ella tenía 60. Pero, querido, ella era una mujer hermosa. Famosa, dijo Fee mirándose al espejo. Y también era la heredera y su marido no tenía dónde caerse muerto, dijo Brad poniéndose en pie. Luego se dirigió a Rebeca. Si Fee no te necesita durante un par de horas esta tarde, me gustaría llevarte a hacer una excursión para que veas las flores silvestres. Te dije que florecen en enormes cantidades después de las lluvias. ¿Te gustaría venir a ti también, Fee? Hoy no, querido, tengo mucho correo que revisar. Esa invitación para dirigir el teatro Milton ha surgido de repente y me gustaría pensarme la oferta. Tienen algunos actores maravillosos y otros que prometen. Yo podría hacer algo realmente bueno allí. Así que no están pensando volverte a Gran Bretaña, Fee. Ella pareció pensativa por un momento. ¿Sabes? Yo siempre dije que volvería a casa cuando terminara mi carrera como actriz. Todavía tengo un nombre, pero creo que ya es hora de hacer algo distinto. Si pudiera convencer a mi querida Fran para que se viniera a vivir conmigo pero a ella le encanta vivir en Inglaterra. Quiere mucho a su padre y la familia que tiene allí. Es muy popular por allí. Yo creía que estaba un poco desencantada de esa vida, dijo Brad. O tal vez fuera solo el efecto que estaba causando Grant en ella. Creo que Fran le robó el corazón cuando ella tenía 16 años y tú la trajiste de visita. Es cierto, exclamó Fee sonriendo. Peor Grant tuvo problemas con la forma de ser de Fran. Ya sabes lo que quiero decir. Es Lady Francesca de Lille. Claro que lo sé. Él sabe la clase de vida a la que ella está acostumbrada. Es guapa, rica, con título y famosa. Una rosa inglesa que nunca podría ser trasplantada a nuestras tierras salvajes. Pero querido, no te estás olvidando de que nuestra propia Cecilia nació en una buena cuna y resultó una de las más admiradas mujeres pioneras de su época. Cierto, así fue. Brad se acercó a la puerta y añadió. Rebeca, volveré a eso de las cuatro a recogerte. Prepárate porque va a hacer mucho calor ahí afuera. ¿Iremos a caballos? Le preguntó ella. Desde el famoso día de la muerte de este guard, a ella no le hacía mucha gracia montar. De hecho solo lo había hecho tres veces y porque Ali le había pedido que la acompañara. Brad la miró a la cara. Vamos a ir lejos, así que iremos en el todoterreno. Y, de paso, hablaremos de tu pequeño problema. No quiero que eso te produzca un trauma o algo así. Eso es un poco exagerado, Brad. Muy bien. Me gustaría montar a caballo contigo de vez en cuando. No se puede decir que se haya vivido hasta haber pasado una noche bajo las estrellas en el desierto. Cielos, no, exclamó Fe. Qué divertido. Por supuesto, Rebeca, vas a tener que llevar a una acompañante. Brad sonrió picaramente. Me tomaré eso como una broma, Fe. Era un paisaje de ensueño. Un interminable océano de flores silvestres que llenaban todo el llano sin que se viera por ninguna parte el suelo rojizo. Flores de todos los colores y tamaños. Disfruta mientras puedas, le dijo Brad. Solo durarán unas semanas y luego la tierra se volverá a secar. Es una visión fantástica. Paree como si hubiera aterrizado en el paraíso. Tú sí que eres fantástica, dijo él antes de besarla en los labios. Eres como las semillas de esas flores dormidas, esperando salir a la vida. Eso es porque tú me has hechizado. Creo que nos hemos hechizado el uno al otro. Brad la abrazó y besó con pasión. Luego, se inclinó y recogió algunas flores que le puso en la cabeza como una guirnalda. Imagínate cómo estarías de novia. Rebeca se puso triste. ¿Cómo se evaporaría la maravillosa expresión de él si supiera la verdad? Ella ya había sido una novia, de blanco, con velo y todo lo demás. No respondes. Yo creía que todas las mujeres quieren ser novias alguna vez. Por supuesto. Es que a ti te asusta el matrimonio. Es un paso enorme, Brad. Todo el mundo lo sabe. Pero, cuando funciona, el matrimonio da muchas satisfacciones. La mayoría de la gente lo prueba. Yo creía que el matrimonio de tus padres fue feliz a pensar de que tu madre no se recuperó nunca del accidente, no. Se amaban mucho. Y daría lo que fuera porque ella siguiera viva. Así es exactamente lo que sentimos Ali y yo por nuestra madre. Supongo que nuestras experiencias son la prueba de una infancia que estuvo lejos de ser feliz. Al parecer, Ali no pudo pensar en casarse con Rafe a pesar de que estaba, y creo que lo sigue estando, profundamente enamorada de él. ¿Y tú? Yo he tenido algunas relaciones, Rebecca, pero he tratado de ser muy sincero con esas mujeres. El matrimonio es algo muy distinto de un romance. Cuando decida casarme, me aseguraré de que sea con la mujer adecuada. Ya he visto mi vida destruida una vez y no voy a permitir que vuelva a suceder. Ella sentía exactamente lo mismo. Durante la vuelta, estuvieron muy callados y sumidos en sus pensamientos. ¿A dónde vamos? Preguntó Rebecca en un momento dado, cuando se dio cuenta de que no iban a la casa. Quiero que veas mi piscina favorita, dijo Brad. Pronto tendremos que parar y seguir andando el resto del camino. Es un sitio precioso. Incluso tiene una cascada. Creo que ya la puedo oír. Y era cierto. Sonaba agua cayendo, algo glorioso con ese calor. Brad detuvo el coche a la sombra de unos árboles. Está un poco lejos. ¿Quieres que vayamos? Por supuesto. No lo lamentarás. Te lo prometo. Él le dio la mano y empezaron a caminar. Pero esto es impresionante, exclamó ella cuando llegaron. Desde arriba y entre unos árboles, una pequeña catarata caía en la poza color verde esmeralda. Pensó que aquel era un lugar para amantes. El paraíso. Un precioso lugar secreto con el aroma de millones de flores silvestres en el aire. Sabía que te gustaría, dijo Brad encantado con su expresión. Me encanta. ¿Viene alguien por aquí? Solo yo. También Ali, pero cuando éramos niños. Hay docenas de pozas para nadar en Kimbara. Este es mi lugar privado. Nadie viene por aquí, ni siguiera el ganado. Probablemente no lo conoce nadie y no voy a ser yo el que diga dónde está. Yo lo sé. Como puedes ver, eso es un honor. Voy a mojarme, dijo ella y se quitó los zapatos. Él la vio acercarse al agua por la orilla de arena. Somos tontos, gritó Rebecca. Deberíamos habernos traído los bañadores. El deseo lo recorrió como una descarga eléctrica. La había deseado desde mucho antes de que conociera realmente su hermoso cuerpo y ahora que lo conocía, tenía que pelear todos los días una dura batalla por mantener las manos apartadas de ella. Brad. Rebecca volvió hacia él riendo y salpicando agua. Un agua que le empapaba la ropa y hacía que la camisa se le pegara al torso. Aquello era demasiado para él. Siempre podemos desvestirnos, le sugirió él mientras le desabrochaba el primer botón de la camisa. Soy demasiado tímida. Incluso cuando te beso todo el cuerpo. Por lo menos estábamos a oscuras. Nunca antes he dejado que una mujer hermosa me visite en mi habitación. Soy yo la única. Ya lo has oído. Él empezó a desabrocharle los botones de la blusa uno a uno, tomándose todo el tiempo del mundo. Finalmente se la quitó como los pétalos de una flor y la abrazó volviendo a besarla profundamente. Ella bien podría haber sido un violín en manos de un maestro. Se dejó llevar completamente por ese abrazo, era como si ese lugar los estuviera observando. Los árboles que los rodeaban, las flores, las rocas y la poza esmeralda con su cascada. El espíritu de la naturaleza salvaje. En medio de la oleada de emociones Rebeca se apartó y se rió de pura alegría. Quiero bañarme en la poza, dijo de repente. Quiero tirarme desde la roca y tocar la arena del fondo, hacer algunos largos y luego tumbarme en esa piedra de allí y tomar el sol para secarme. Luego, sin dudar, se quitó lo que le quedaba de ropa y se metió en el agua. «Escucha, voy contigo», dijo él. Se desvistió también a toda velocidad. Esa mujer, esa increíblemente hermosa ninfa, se transformaba delante de sus ojos. En un momento era una cosa y algo completamente distinto en el siguiente. Estaba creando algo muy parecido a un delicioso frenesí en su sangre. Tan pronto como estuvo completamente descubierto, corrió hacia la poza, desde donde ella ya lo estaba llamando. Es maravilloso, maravilloso. Está helada. Mientras nadaba hacia ella, Brad se dijo a sí mismo que ya se encargaría el de calentarla. Estarían juntos hasta que estuvieran en llamas los dos. Capítulo 8 Aquel era inidilio que tenía que terminar. Rebecca sabía que el pasado nunca se quedaba quieto, que siempre vuelve. Brad se levantó antes de amanecer y le dejó a Fee una nota para recordarle que los administrativos de la empresa se presentarían para una reunión esa misma tarde. Eran cuatro, Barry Mateson y su socio Idermot Shields, que también iba a llevar a otra persona. Brad dejó instrucciones para que se les preparara habitaciones por si la reunión se prolongaba. No puedo soportar oír hablar de dinero, le dijo Fee a Rebecca. Pero estoy metida en todo esto. Sir Andy me dejó muchas acciones, ya que no estaba dispuesto a dejárselo todo a este Ward. Estas reuniones son eternas. Bueno, yo tengo muchas cosas que hacer, respondió Rebecca. De hecho, lo estamos llevando muy bien, Fee. Este libro va a ser todo un éxito. No puedo decir que me vaya a alegrar cuando lo terminemos, me encanta tenerte aquí, querida. Y Brad está más contento de lo que le he visto en toda su vida. Y eso es cosa tuya. Cuando terminemos. Vendrás por aquí a vernos. Rebecca se ruborizó. Pues claro. ¿Estás enamorada de él, no? Yo creía que sabía lo que era el amor, dijo Rebecca soñadoramente. Peor no era así. Esta vez sí que lo sé. Cada vez que lo veo, se me alegra el corazón. No puedo describir lo que siento por él de otra forma que no sea sublime. ¿Le has contado algo de esto? No con palabras. No podría soportar hablarle de mi vida. Fee pareció alarmada. Querida, haces que parezca horrible. Daría lo que fuera para que no hubiera sucedido, Fee. ¿Quieres contármelo a mí? Le dijo Fee alarmada. Cielos, estoy empezando a parecer una tía tuya. Quisiera contártelo, Fee. Pero antes debería decírselo a Brad. Por supuesto. Todo me dice que tú has tenido una mala experiencia, aunque lo ocultes. He estado escondiéndome. Y no lo digo literalmente. He visto mucho y he hecho mucho también. He tenido éxito. No ha sido fácil, pero pensaba que eso era lo que tenía que hacer. Pero tú me has hablado de tu familia. De tu amor por tus padres y de la que tienes ahora en Hong Kong. Es otra cosa, Fee. Alguien que conocí cuando era muy joven. Y estaba sola. Bueno, yo lo sé todo de eso, dijo Fee comprensiva. Lo único que te puedo decir, querida, es que será mejor que saques a la luz lo que sea. Cuéntaselo a Brad. Será más difícil si dejas pasar el tiempo. Ya lo sé, dijo Rebecca estremeciéndose. Fee agitó la cabeza. No te pongas demasiado nerviosa, Rebecca. Tal vez debería contarte que Ali me dijo antes de marcharse que Brad está locamente enamorado de ti. Mi consejo es, querida, que no tengas secretos con él. Y no los tendré. Aunque eso me mate, pensó Rebecca. Brad fue a cambiarse y darse una ducha antes de recibir a los administrativos en la pista de aterrizaje. Yo me voy a quitar de en medio, dijo Rebecca. Quédate y conócelos, respondió el sonriendo. No, te dejo solo con ellos. Yo tengo muchas cosas que hacer. Bueno, los conocerás en la cena. Nosotros también tenemos un montón de cosas que hacer y dudo que podamos terminar con todo esta tarde. Cuídate, dijo ella arrojándole un beso. Eso pretendo. Por ella. No estaba presionando nada a Rebecca, a pesar de que estaba loco por ella, pero lo cierto era que pretendía llevar su relación mucho más lejos. Como hasta un compromiso y posterior boda. Iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para hacer feliz a su esposa. Empezó a bajar las escaleras sintiéndose lleno de vida y vigor. Rebecca oyó llegar a los invitados, pero no se acercó a mirar por la ventana y siguió trabajando. Poco después de las seis, Fé llamó a la puerta y asomó la cabeza con cara de cansancio. ¿Cómo va la cosa? Le preguntó Rebecca. Ha sido una reunión muy larga. ¿Qué si lo ha sido? Sir Andy solía tener un pequeño ejército de abogados. Lo único que puedo decir es que es una suerte que Brad sea tan listo. Ahora está con ellos y no se pierde nada. Yo estoy un poco harta. Antes teníamos una enorme fortuna, ¿sabes? Es sorprendente lo mucho que este guardi lápido. Él vivía como un príncipe mientras que Brad se ha ocupado de todo desde que tiene uso de razón. ¿Quieres sentarte? ¿Pereces cansada? Y lo estoy, querida, pero ya te haré compañía en la cena. Bueno. No quisiera ser la única mujer. ¿Cómo son? Fé miró su reloj. Bueno, yo conozco a Barry desde siempre. Y antes conocí a su padre. Dermot es nuevo, pero me parece un buen hombre. Los otros dos son mucho más jóvenes, pero brillantes. Ahora voy a ir a darme un largo y lujurioso baño. Haces bien, dijo Rebecca sonriendo y siguió trabajando con el ordenador. Seguiría un rato más y luego ella también se daría un buen baño. Se tomó su tiempo para arreglarse y, cuando terminó estaba preciosa con un vestido de dos piezas de su color favorito, el violeta. La parte de arriba era sin mangas y la falda era larga y con vuelo. Algunas de sus amigas pesaban que había que ser alta para llevar faldas largas, pero a ella le parecía todo lo contrario. Lo cierto era que la hacían parecer más alta. Llevaba el cabello ya muy largo, hacía meses que no se lo cortaba. Se hizo la raya en el centro y se lo cepilló, dejándolo caer libremente por la espalda. Luego se puso unos pendientes de diamantes que se había comprado cuando ganó el premio como mejor periodista joven del año. Unas gotas de perfume y estuvo lista. Durante toda la tarde había tenido en mente la conversación que había mantenido con Fé. No le cabía duda de que sacarlo todo a la luz era un buen consejo y lo que debía hacer, pero lo poco que le apetecía era prueba de lo mucho que la había traumatizado. Se sentó en un sillón y, con la cabeza en las manos, se puso a pensar cómo se lo diría a Brad. Para él iba a ser todo un shock. Su relación, que nunca había sido fácil, había llegado a convertirse en amor, cosa más extraordinaria todavía porque ninguno de los dos había llegado a poner en palabras sus sentimientos. De alguna manera, los dos tenían problemas para declararse su amor, aunque Brad le había dicho las cosas más bonitas que había oído en toda su vida. Brad llamó a su puerta y, cuando pasó, se quedó como embobado. Definitivamente, el violeta es tu color, dijo al cabo de un momento. ¿Cómo te ha ido el día? No del todo bien, pero estamos solucionando cosas. Me encantaría besarte. Quiero decir a besarte todo el tiempo, pero debemos bajar ya. Me gusta tu cabello así como lo llevas. Y a mí me gusta gustarte. De verdad. ¿Tú qué crees? Me muero por ti. Él se rió. Te mueres, de acuerdo, pero estás enamorada de mí. Es que no me crees. Sí, pero no estoy muy seguro de lo que significa eso. De verdad que me gustaría saber qué es lo que eres de mí, Rebeca. Nada y todo. Él la hizo apoyarse contra la pared y se quedó mirándole los labios. Eres como un imán para mí. Yo sé mucho sobre ti, sobre tu familia, pero sin embargo, tú sabes muy poco de mí. Creía que me lo ibas a contar todo algún día. Ella frunció el ceño y se puso seria. Quiero contártelo esta noche. Rebeca, esperaré ansioso. Fe, que había estado haciendo de anfitriona, los recibió saliendo del salón principal. Ah, aquí estáis. La cena estará lista a las ocho. Supongo que querréis tomar algo antes de cenar. Los cuatro hombres que habían estado sentados relajadamente, se levantaron, preguntándose quién sería la hermosa joven que iba del brazo de Brad. Lo cierto es que fueron tres lo que se lo preguntaron. Uno de ellos lo sabía perfectamente. La conocía muy bien y sabía que estaba escribiendo la biografía de Fiona Kinross. Lo había leído en los periódicos. Rebeca había tenido más éxito del que él jamás hubiera pensado. Y ahora ella era feliz entre esa gente inmensamente rica. ¿Quién podía superar eso? Rebeca, pillada completamente por sorpresa, pensó que se iba a desmayar. Lo sorprendente fue que no lo hiciera. Hubiera reconocido a ese hombre en cualquier parte. Martín Osborne, su ex marido. Brad, que iba a hacer las presentaciones, se dio cuenta de que algo pasaba. La miró a la cara y vio que estaba relajada. Ella se había puesto la máscara de la que casi se había olvidado. Los escudos estaban en su lugar. Pero él sabía que algo iba muy mal. Lo primero que se le ocurrió a Rebeca fue hablar con su ex esposo como si no lo hubiera visto en la vida. Tenía que actuar, ser tan brillante como Fe. Ella no tenía nada de qué avergonzarse, tenía que ser Martín quien se avergonzara. Ya no le tenía miedo. Estaba claro que Martín había dejado al bufete para unirse a esa empresa. Otro gran paso en su carrera. Era una situación increíblemente extravagante, pero la tenía que superar. Entonces tomó una decisión y le echó valor al asunto. Era ridículo hace como si no lo conociera. Pero Martín, vaya sorpresa, exclamó fingiendo placer por verlo. Fuimos juntos a la universidad. El mundo es un pañuelo. ¡Qué bien! exclamó Fe mirándola. Estaba muy claro que a ella, por lo menos no la había engañado. Él había pensado que ella se quedaría atontada por la sorpresa, pero allí estaba, ofreciéndole la mano, una mano que retiró inmediatamente. ¿Cómo estás Martín? Bien, Becky. Nunca he estado mejor. Alguien me habló de ti el otro día. Mi madre. ¿Por qué no la llamas? ¿Por qué esa mujer no le gustaba nada? ¿Cómo él? Es que ya sabes que soy muy olvidadiza. Luego Brad le presentó al resto del grupo, con los que estuvo charlando amigablemente. Para la hora de la cena, a Rebecca le pareció que Martín le iba a seguir el juego, por lo menos durante un tiempo. Ella sabía que era muy capaz de contarlo todo cuando la viera débil. Tal vez estuviera conteniéndose por placer. O porque tal vez hubiera visto el interés de Brad en ella y, como consecuencia, estaba tratando de ver la mejor forma de actuar. Martín pensó que podía destruirla o, tal vez, cometer el gran error de su vida. La familia Kinross eran los mejores clientes de la larga lista de los muy ricos que llevaba su empresa. Y el viejo Matteson, el dueño y jefe, los adoraba. Sería increíblemente estúpido por su parte molestar a esa gente. O que pareciera que los molestaba deliberadamente. Había visto la reacción de Kinross en su rostro orgulloso. Era un tipo atractivo con ese cabello negro demasiado largo. ¿Quién se creía que era? Mel Gison. Un cerdo arrogante. Por supuesto, estaba enamorado de Becky, que estaba más guapa que nunca, con esa frialdad que era nueva para él. Él le había dado mucho y eso no significaba nada para ella. La había amado y ella se había reído de ese amor. Se había vuelto otra persona. Todo había sido culpa de ella. Todo. No la había perdonado nunca. Nunca lo había superado. Había trabajado duramente para hacer que lo aceptaran en ese viaje y no había dicho en ningún momento que sabía que su ex esposa estaba en Kimbara ayudando a Fiona Kinross a escribir su biografía. Por supuesto, Matteson sabía que había estado casado y que se había divorciado, pero no que había sido con Rebecca Hunt. Rebecca había vuelto a tomar su apellido de soltera solo para fastidiarle a él. Quería hacerle pasar un mal rato a ella, pero tenía que pensar la mejor manera de hacerlo. Lo malo era que aún deseaba a su ex esposa. No era esa la razón pro la que la había seguido hasta allí. Rebecca estuvo como en una especie de trance durante toda la cena. Pensó que Martín estaba loco, aunque nada externo lo indicaba, ya que se comportaba con gran educación y cortesía, era incluso encantador con todo el mundo. Incluso amigable con ella, como viejos compañeros de universidad. Pero sus ojos lo traicionaban. Podía ver la malicia en ellos. El veneno. Trató de entender por qué se había casado con él, pero entonces no sabía nada del lado oscuro de los hombres. Brad, por su parte, decidió no decir nada y permitió que Rebecca siguiera con esa comedia, sabía muy bien lo afectada que estaba. Mantuvo vigilado disimuladamente al Talos Borne, que también estaba haciendo lo que podía para disimular sus sentimientos. Por instinto sabía que ese tipo era el causante de la infelicidad de la vida de Rebecca. Además ese tipo no le había gustado desde el momento en que lo vio. Le había parecido un colegial malévolo. Era sólo una impresión, pero la experiencia le había enseñado a fiarse de sus impresiones. Un colegial malévolo al que le gustaba arrancar las alas a las mariposas. Tomaron café en la terraza, disfrutando del frescor de la noche en el desierto. Fue Barry Matteson quien sugirió a sus colegas que ya era hora de dormir. Entonces Martin le dijo a Rebecca. Damos un paseo por el jardín. Por los viejos tiempos. Tengo cosas que contarte de los compañeros te acuerdas de Sally y Dina. Han montado un colegio para niños superdotados. ¿Y de Gordon Clark? Estaba loco por ti, como todos. Brad pensó que él incluido y deseó tomar a Rebecca en sus brazos para protegerla. Pero ella decidió ir con Martin. Bueno, un rato. Rebecca sabía que no le quedaba más alternativa. Por la conversación que habían tenido en la mesa, Martín sabía que tanto Brad como Fee creían que ella no había estado casada. Serán diez minutos, le dijo a Brad. Sé que te gusta cerrar la puerta. Lo cierto era que las puertas nunca se cerraban en esa casa. ¿Quién iba a entras? Aquel era su propio reino. Fee, que había notado algo raro en el comportamiento de Martín le dijo a Brad. Manténla vigilada, querido. Hay algo en ese joven que no me gusta nada. Eso voy a hacer. Puedo reconocer una amenaza solo con verla. Pobre Rebecca. Está ocultando algo, Brad. Como si no lo supiera. No te puedo decir por qué, pero está muy alterada. Cuando los invitados se retiraron, Brad mantuvo a Martín y Rebecca bajo una silenciosa vigilancia, manteniéndose cerca de ellos en la oscuridad para oír lo que hablaban. Aquello era algo que no había hecho en su vida, pero no le importaba nada hacerlo ahora. Sabía que algo iba muy mal y que esos dos habían estado actuando todo el tiempo. Martín agarró a Rebecca del brazo, pero ella se soltó. No te haría ningún bien si yo empezara a gritar, le dijo, furiosa. Brad te mataría. Tendría que intentarlo. Es mucho más alto y fuerte que tú. Y me refiero en todo. Estás enamorada de él, le preguntó él, celoso. Eso no es asunto tuyo. Oh, sí que lo es. Necesitas ayuda, Martín. Siempre la has necesitado. Nada habría ido mal entre nosotros si no hubieras ido por ti. Aquello no pilló por sorpresa a Brad. Ese era el hombre que había hecho infeliz a Rebecca. ¿Qué es lo que quieres, Martín? Es que no lo ves. Quiero que vuelvas conmigo. Todo lo que sucedió fue culpa tuya. Como ya te he dicho, necesitas ayuda. He sido yo el que he querido venir aquí y lo he organizado para que me trajeran, dijo él triunfantemente. Hace algún tiempo leí en la prensa que estabas aquí escribiendo una nueva biografía. El destino, con un poco de ayuda, ha hecho que caigas en mis manos. Lo averigüé todo sobre nuestros clientes los Kinros y el siguiente paso fue un viaje aquí. Iba a venir otro, pero lo organice todo para que me trajeran a mí. Brad se acercó más todavía. La voz de Rebecca sonó cansada de todo aquello. ¿Y qué puedes ganar con todo esto? Nunca volvería contigo aunque fueras el último hombre sobre la tierra. Y Brad pensó que él nunca lo permitiría. Ese es otro cuchillo que me has clavado en el corazón. Tú no tienes corazón Martín. Solo tienes su ego grande e hinchado. ¿Y cuál es el plan? Kinros. Vas a por él. Siempre has sido de altos vuelos. Brad apretó los puños. No te estarás refiriendo a ti, ¿verdad? Yo soy de muy buena familia. Para ti era un buen principio. ¿Crees que no lo sé? Martín, me vuelvo a la casa. Está diciendo más tontería de las que he oído en toda mi vida. Él la agarró por el hombro. Te juro que te haré pagar. Rebecca echó a correr entonces. ¿Qué pasa aquí? Preguntó airadamente Brad, apareciendo de repente en el camino delante de ellos. Osborne, usted es un invitado en mi casa y me parece que está acosando a Rebecca. Estoy aquí para ayudarla. Martín pareció tomar aire. ¿Acosarla? Dijo como dolido. Créame, señor Kinros, eso es lo último que yo haría. Se equivoca. Sí. Rebecca, ven aquí, dijo Brad señalándole a Rebecca dónde debería estar, a su lado. Entonces creo que debe explicarse. Lleva molestando a Rebecca toda la noche, no soy tonto. Eso es lo último que se me ocurriría pensar de usted. Me quedé helado cuando vi aquí a Becky. ¿Cómo lo iba a saber yo? Será mejor que me lo diga usted, dijo Brad haciendo como si no lo supiera ya. Él supo que yo estaba aquí por la prensa, dijo Rebecca. Logro convencer al señor Matt Therson para que lo trajera a él. ¿Por qué? Martín puso cara de sufrimiento. Si usted supiera es que es un crimen tratar de recuperar a mi esposa. Cielo santo, exclamó Rebecca. Brad, completamente desprevenido, retrocedió como si lo hubieran golpeado. Solo quiero que vuela conmigo, insistió Martín. Yo la amo, nunca he dejado de amarla. Aquello parecía cierto. Brad se acercó y lo agarró por las solapas. Un momento, está tratando de decirme que Rebecca es su esposa. Ha venido aquí, a mi casa, para intentar una reconciliación. Le juro que no sabía qué otra cosa hacer. No quería verme, no respondía a mis cartas, a los ruegos de mi madre durante todos estos años. Años. ¿De qué estamos hablando aquí? Ella lleva años sin estar con usted. Brad estaba empezando a parecer muy enfadado. Rebecca pensó que Brad probablemente no quería volver a saber nada de ella, pero aún así, habló. Martín y yo nos divorciamos hace años. Fue un matrimonio infeliz y yo no quise volver a verlo en mi vida. Incluso con la rabia que sentía, Brad oyó que se habían divorciado. Eso lo puedo entender, dijo. ¿Qué se supone que tiene que hacer un hombre si su esposa no cumple los sagrados votos del matrimonio, dijo Martín levantando una mano como para cubrirse la cara? Brad pensó que sí que le gustaría darle un buen puñetazo, pero no iba a hacer porque se suponía que era un hombre civilizado. A ver si entiendo una cosa, dijo. ¿Hay alguna remota posibilidad de que tú vuelvas con este tipo, Rebecca? Ella agitó la cabeza y se cruzó de brazos. No. ¿Has oído eso? Le preguntó Brad a Martín. Solo lo quería oír de sus propios labios. En medio de toda esa humillación, Martín conoció un momento de triunfo, la venganza era dulce. Si había algo entre Kinross y Becky, y estaba seguro de que así era, se había acabado. Un hombre como Kinross no querría a una mujer con un posible escándalo en su pasado. Decidió hacer el papel de pobre tonto y continuar con su venganza. ¿Se me puede culpar por amarla? Pregunto. Me disculparía con usted si eso me sirviera para algo. No sirve de nada. Si yo estuviera en su lugar, iría dentro y reconsideraría su posición. Ha venido aquí con mentiras. Se cree que no puedo hacer que los despidan. Estoy seguro de que lo puede hacer, dijo Martín. Yo estoy medio seguro de que debiera hacerlo, dijo Brad mirándolo suspicazmente. Pede incluso que lo haga si se dedica a difundir esto. Ahora no le haría ningún bien a nadie. Rebeca ya le ha dicho que no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Así que será mejor que lo acepte. De una vez por todas. Sé cuándo me han vencido, respondió Martín. Se alegraba de ver tan afectada a Becky. Quería que tuviera muy claro que aún le podía hacer daño. Pero seguramente podrá perdonarme por haber venido aquí, insistió Martín. Rebeca prometió que seguiríamos casados hasta que la muerte nos separara. Eso lo significa todo para mí y nada para ella. Brad y Rebeca se quedaron quietos como estatuas mientras Martín volvía a la casa. Brad fue el primero en romper el incómodo silencio. Este se va mañana temprano. Le diré a Barry que se ha puesto enfermo y que no quiero que tengo nada que ver con los asuntos de la familia. Que piense Barry lo que quiera. Lo siento, Brad. Lo siento mucho. Él le puso los dedos bajo la barbilla y la miró a los ojos. Lo sientes. No tenías intención de contarme todo esto, ¿verdad? No lo entiendes. Mi matrimonio fue una época muy infeliz para mí. Me costaba mucho pensar en ello y, mucho más hablar de él. Conmigo. Con el hombre con quien has tenido tanta intimidad durante todas estas semanas. Con el hombre que dices que te hace tan feliz. Ella apartó el rostro. Tenía miedo de contártelo. ¿Por qué? Es que soy un ogro. No confías en mí, Brad. En lo más profundo, nunca has confiado en mí. No estás tan completamente enamorado de mí como yo lo estoy de ti. No me vengas con esas. Llevo todo este tiempo esperando a que hables conmigo. He sido muy paciente y te he dado todo el tiempo que has querido. Y eso que no soy precisamente paciente. Te amo, dijo ella mirándolo como si quisiera memorizar sus facciones. Brad se rió. ¿Y esto me lo dices ahora? ¿Cuánto más ibas a esperar? ¿O es que estabas esperando a que te pidiera matrimonio? Nunca pensé que lo fueras a hacer. Él la tomó por los hombros. ¿Creías que estabas destinada a ser mi amante? He llegado a creer que puede que la pauta de mi vida sea la infelicidad. Toda la agonía con mi madre, rogando para que mejorara y nunca lo hizo. Mi matrimonio con Martín cuando miro atrás, veo que solo era una niña buscando un hogar seguro. No tenía a nadie. Y eso es tan terrible como para que no me lo pudieras contar. Solo te puedo decir que lo siento, Brad. Él la soltó por fin. Bueno, decir que lo sientes no es suficiente. Durante todo este tiempo, de alguna manera, me has estado mintiendo. Y a fe. ¿De verdad que le has tomado cariño o es solo una actuación? No te entiendo nada. No me entiendo ni yo misma, admitió ella. Tal vez debiera ir al psicólogo. Es que te has pasado siempre la vida ocultando las cosas, Rebeca. Tienes que creer que te lo iba a contar todo esta noche. Él se rió amargamente. La verdad, profín. Solo que se te ha adelantado tu ex marido Martín. No puedo decir que soporte a ese pomposo bastardo, pero tampoco lo puedo condenar. Ha dicho que aún te ama, Rebeca. Y yo lo creo. Eso es porque no sabes nada la clase de hombre que es realmente Martín. No sabe lo que significa el amor. Lo único que él conoce es el derecho a la posesión. Como se pudiera poseer a un ser humano. Tú no quieres ser poseída. En ese momento fue ella la que se enfadó. No lo voy a ser. Tienes miedo de meterte en otro matrimonio. ¿Crees que todos los hombres somos posesivos? No, tú no. Ella sabía perfectamente que no tenía nada que temer de Brad. Y aún así, creíste que yo estaba falto pro completo de compresión humana. Que Dios me ayude, Rebeca, yo te amo. Pensaste que yo no podría escuchar tu historia, que no te podría ayudar a luchar contra tus problemas. Dices que Martín no sabe lo que significa el amor bueno, pues tengo una noticia para ti, Rebeca. Tú tampoco. Capítulo 9 De vuelta en Sidney, Rebeca se entregó de lleno al trabajo. Estaba dándole los últimos toques a la biografía de Fee. No respondió a ninguna de las llamadas de teléfono que recibió pero quedó con su padre y Vivienne para ir a pasar las navidades con ellos a Hong Kong. A Rebeca le parecía como si un océano la separara de sus seres queridos. Un océano de agua por una parte y de arena de desierto por otra. Ni siquiera Fee había sido capaz de convencerla para que se quedara en Quimbara, pro mucho que la suplicó que lo hiciera. Rebeca apagó el ordenador y decidió darse un paseo. Se dirigió al centro comercial para hacer algo de compra. Mientras caminaba se decía que tenía que volver a la normalidad, que tenía que ser fuerte. Y lo había logrado después de Martín. Ali aceleró su BMW, había estado rodando en el norte de Queensland durante casi un mes, así que la estaban esperando muchos mensajes cuando volvió a su casa. Uno era de Fee, diciéndole que la llamara inmediatamente, cosa que hizo y su tía le contó todo lo que había sucedido después de que ella se marchara. De verdad que Rebeca había estado casada antes, le preguntó. ¿Y por qué no nos dijo nada? ¿Por qué le da tanta importancia? Evidentemente, para ella la tiene. Brad está muy afectado. Realmente la ama. Estoy segura de ello. Bueno, ella no debe amarlo si no ha confiado en él. Bueno, ¿y quién soy yo para juzgar estas cosas? Yo ya me compliqué bastante la vida en su momento. ¿Crees que podrías ir a ver a Rebeca, querida? Te puedo dar la dirección. Ya la tengo yo. No hay problema, Fee. Está muy enfadado Brad. ¿Cómo para matar a alguien? ¿Ya conoces a Brad, querida? Ya sabes cómo son los hombres. No tanto como tú, querida Fee. Qué desagradable eres, exclamó Fee sin ofenderse. No puedo dejar de pensar que Rebeca sigue ocultando algo. Sobre su marido. Dios nos libre. Ex marido, por favor. Él no puede haber estado en la cárcel, ya que trabaja para James. Bueno, trabajaba, ya no. Supongo que Brad tiene algo que ver con eso. ¿Crees que Rebeca puede haber sufrido malos tratos en su matrimonio? Le preguntó Ali preocupada. La pobre. ¿Quién puede haber querido hacerle daño a una criatura tan hermosa? Eso es lo que pretendo averiguar. Cuando Ali llegó al edificio donde vivía Rebeca, si dirigió al portal, miró los nombres en el telefonillo y llamó al piso de Rebeca. Lo volvió a intentar, pero era evidente que no estaba en casa. Debería haber llamado antes, pero quería pillarla por sorpresa. Rebeca le había caído realmente bien desde el primer momento en que la conoció, y mejor aún desde que sabía que su hermano se había enamorado perdidamente de ella. Ahora quería llegar hasta el fondo de lo que lo separaba. Sería Rebeca un verdadero enigma. Una mujer peligrosa para amarla. Cualquier cosa era posible. Miró su reloj y estaba a punto de volverse al coche cuando vio a Rebeca caminando por la calle con una bolsa en cada mano. Estaba tan elegante como siempre, pero le pareció mucho más frágil que nunca. Rebeca. Luego corrió a ayudarla con las bolsas. Rebeca se quedó muy quieta por la sorpresa. Creía que estabas lejos, rodando la serie, le dijo. Se acabó, respondió Ali sonriendo brillantemente. Deja que te ayude. Va todo bien, le preguntó Rebeca mientras le pasaba una de las bolsas. No me digas que te he asustado. No pasa nada. Pero tú y yo hemos de tener una pequeña charla. Te diré lo que vamos a hacer. ¿Por qué o dejamos esto en tu casa y nos vamos a comer algo por ahí? Tiene que haber un montón de restaurantes cerca de aquí. ¿Por qué no te invito yo a cenar en mi casa? Tengo pollo, salmón ahumado y todo lo necesario para una ensalada. Incluso una botella de buen vino. Perfecto, dijo Ali animadamente. No he tenido tiempo de comer nada desde el desayuno. Durante la comida estuvieron charlando como dos buenas amigas y, en un momento dado, Ali le dijo. Por cierto, estás muy delgada. Tú también. Yo como bien, dijo Ali mientras terminaba con su plato. Pero siempre estoy con prisas. No te he preguntado cómo va el libro. Estoy orgullosa de él, Ali. Sé que a Fee le va a encantar cómo está quedando. Nos va a encantar a todos, la corrigió Ali sonriendo. Primero recogieron la mesa antes de tomar el café en el cómodo salón. Eres un rompecabezas, Rebeca, le dijo Ali entonces. Un rompecabezas que estoy dispuesta a resolver. Yo adoro a mi hermano y, cuando volvía a casa para el funeral de mi padre, me di cuenta de que está enamorado de ti. Y que tú también lo estás de él. Lo amo, admitió Rebeca. Pero hay muchas cosas. ¿Qué cosas? Explícate. No te puedes cerrar como una tumba. Estoy aquí para ayudarte, Rebeca. No solo soy la hermana de Brad. También soy tu amiga. Necesito una, Ali, dijo Rebeca casi llorando. Cuéntame, chica. Háblame de ese ex marido al que te viste forzada a abandonar. Después de una larga hora, Rebeca dejó de hablar. Cielo santo, exclamó Ali al tiempo que se levantaba y luego se dirigía al balcón a tomar un poco de aire fresco. Vaya un monstruo. Creía que nunca lo podría superar hasta que conocía a Brad. Brad. Él nunca se comportaría así con una mujer. Nunca jamás. Ese hombre estaba loco para seguirte hasta Kimbara. Creo que Brad lo habría matado si hubiera sabido todo lo que me has contado. No me extraña que te haya resultado tan difícil hablar de ello. Debe haber sido horrible para ti. Sí. Pero seguí con mi vida. Creo que la imagen que quería darle al mundo no era la de una mujer aterrorizada. Ni tampoco avergonzada, supongo. Y no se lo contaste a Brad porque pensabas que él te despreciaría o algo así. Como si tú tuvieras la culpa de la brutalidad de tu marido. Eso es, Ali. Me gustó la imagen que un amigo me dijo que presentaba, la de una camellia. Algo intocable. Esa fue la imagen que yo quise proyectar. No la de una mujer que una vez había sido golpeada por las manos de un hombre. Ali puso una expresión muy seria, incluso sombría. Pero tú ganaste, Rebeca. Te ganaste el respeto de todos. El cobarde fue ese animal con el que te casaste. Lo que me has contado me pone la piel de gallina. Tú no se lo habrías tolerado, Ali. Yo tengo una familia en la que apoyarme, Rebeca. Una familia muy poderosa. Por muchos fallos que tuviera mi padre, él nunca habría permitido que a mí me sucediera algo así. Brad, bueno, no me gustaría estar en el pellejo del tipo que me hubiera hecho algo así a mí. Rebeca asintió. Fue por eso por lo que no se lo conté esa noche. No quería ser la causa de una pelea, pero mucho que quisiera que echara a Martín de Quimbarra. Pero ahora se lo tienes que contar. Y lo sabes. No le puedo decir lo que te he dicho a ti. Nosotras somos mujeres. Por lo que me ha dicho Fee, Brad ya ha tomado algunas medidas y Martín ya no trabaja con Materson. Perfecto, exclamó Ali aplaudiendo. Creo que va a tener que intentar rehacer su vida en otro país, porque aquí lo va a tener muy difícil. Mira, has estado trabajando muy duramente, eso lo tengo claro. Necesitas una temporada de descanso. Un amigo mío tiene una preciosa casa en la playa en la Bahía Coff. Podríamos salir mañana por la noche y pasar allí algunos días que me dices. Por la amistad, dijo Rebeca levantando su taza de café. Pero tú debes tener un montón de cosas que hacer, ¿no? Sí, pero prefiero irme contigo. ¿Vas a superar esto, Rebeca, o yo dejo de llamarme Ali Kinross? El tiempo era perfecto, un cielo maravillosamente azul y unas olas increíbles. La casa del amigo de Ali era encantadora, con un aire tropical y decorada con un mobiliario de Enea. Situado sobre un acantilado, tenía unas vistas increíbles sobre el Pacífico y se bajaba a una pequeña playa por unos escalones hechos en la roca. En semejante entorno, con la compañía de Ali y el poder sanador del mar y el show, Rebeca empezó a relajarse. Estaba un día tumbada a la sombra, cuando Ali se acercó y le dijo. Rebeca, querida, tenemos visita. De verdad. Rebeca puso los pies en el suelo, esperándose ver al dueño de ese maravilloso lugar. Como Ali, ella iba en bikini y con un pareo por encima. Esperó varios segundos a que llegara quien fuera. Mi gran sorpresa, anunció Ali cuando apareció la visita. Luego se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla a su hermano. Brad. Rebeca se quedó tan pasmada que se le cayó al suelo el libro que había tenido en las manos. Ahora os voy a dejar a solas a los dos, dijo Ali riendo. Sé que tenéis un montón de cosas de que hablar. Me voy al pueblo. Si Brad se va a quedar, vamos a necesitar más comida. Volveré dentro de una hora o así. Cuando su hermana se marchó, Brad se acercó a Rebeca lentamente, recorriéndola con la mirada. Hola. Hola, respondió ella. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Él le abarcó el rostro entre las manos. Ali y yo tenemos los mismos amigos. Oh. De paso, estás preciosa. ¿Y tú? Eso es difícil de creer. Permanecieron un momento en silencio mientras se oía fuera el motor del coche de Ali alejándose. La única pregunta es, ¿me has echado de menos? Le preguntó él antes de besarla en la boca con cariño y pasión. Nunca, bromeó ella. Yo tampoco a ti. No he pensado en ti ni una sola vez. No te creo. Bueno, la verdad es que sí que he pensado en ti. Todo el día. Lo peor han sido las noches. Un sentimiento de intensa alegría la inundó. Para mí también ha sido una tortura. Cuando pienso en lo que has tenido que sufrir. Eso se acabó, dijo ella tapándole la boca con los dedos. Te lo contó Ali. No es para eso para lo que están las hermanas. Ali es muy inteligente y perceptiva. No me culpas a mí. Rebeca. Tuviste razón en no hablarme de Osborne esa noche en la casa. Creo que me podría haber vuelto loco si hubiera sabido lo que te hizo. Ahora sé por qué te levantaste esa defensa tuyas. Lo que tenemos que hacer ahora es quemarlas. Bueno, yo ya estoy ardiendo, gimió ella mientras él le acariciaba el etorso. Te amo, Brad. Te adoro. Estás absolutamente segura de ello, dijo él mirándola a los ojos. Me moriré si me dejas. Mi preciosa Rebeca, exclamó él abrazándola. Te mereces mucho. Y yo quiero dártelo todo. Cásate conmigo. Completamente en paz, él empezó a besarla de nuevo. Cuando va a volver Ali, gimió Brad contra la boca de ella. Dentro de una hora. O dos. Ya la conoces. Sí. Entonces iremos muy, muy despacio. Fin. Concernot. Fear. Fear. acksam. Ven.